¡Muy bien, nenes! ¿Qué estáis esperando? ¿El desayuno en la cama? Otro glorioso día. Un día en el cuerpo de marines es como un día en el campo. ¡Cada comida es un banquete! ¡Cada paga una fortuna! ¡Cada formación un desfile! ¡Me encanta el cuerpo! ¡Hola, ReWinners! Hoy vamos a echar una partida a este Aliens. Otro glorioso día en el cuerpo. Un juego de Andrew Hoth que trae Gates for Nine en español. El juego es de 1 a 6 jugadores, aproximadamente de 1 a 2 horas de duración y recomendado a partir de 14 años. Y si queréis ver cómo los Aliens nos comen por los pies, ¡quedaos por aquí! Bueno chicos, pues como decíamos en la introducción, vamos a echar una partidita a este Aliens. Otro glorioso día en el cuerpo. Vamos a jugar la misión 1. Aquí, Newt. Dice, objetivo de la misión. Para ganar en esta misión tienes que localizar y rescatar a Newt. Y luego escapar del tablero con ella viva. No ha dicho nada. En esta misión, Newt no forma parte de tu equipo. En vez de eso, se ponen boca abajo su ficha y las otras 3 fichas de Blee de misión. Se mezclan y se colocan donde se indica. Bueno, ya lo veréis, pero están por ahí arriba, ¿vale? Tenemos una ficha de ordenador donde podemos dar la vuelta a un Blee si interactuamos. También está por ahí arriba. Y luego, ¿cómo se acaba esto? Bueno, pues la misión termina en fracaso si Newt muere en cualquier momento. Lo cual puede ser bastante probable. O la misión termina cuando todos los personajes supervivientes y Newt llegan a la ficha de salida. Si han sobrevivido, Newt y al menos dos personajes o más, la misión tiene éxito. O sea, con dos personajes o más nos dan el visto bueno, ¿vale? Bueno, obviamente yo no me veía capaz de jugar a esto solo y de sobrevivir. Así que me he traído a un montón de gente, un montón de marines. Tengo por aquí a Javi. ¿Qué pasa, Javi, macho? Aquí andamos. O sea, me creía que en vez de un montón de marines iba a decir un montón de matao. Matao. Es más fiel a la realidad. De morines, de morines. Y a Lombo, ¿qué pasa, Lombo? ¿Qué tal, chicos? Pues aquí los restos que tú he estado. Bueno, tú haz lo que puedas, ¿vale? Tú tranquilo. Yo, cuando tenga que hablar y no pueda, haré así. Vale, tú, por mímica. Y como no, nos hemos traído aquí al cabo Hilde. ¿Qué tal? Aquí otro glorioso día en el cuerpo que va a ser... Más que glorioso... Glorioso para los aliens. Glorioso día en el Tanatori. Bueno, pues nada. Dicho esto, pues ya os digo, vamos a empezar la partidita. El juego es bastante sencillo, o sea, que vais a poder seguirlo. Entiendo que al principio intentaré tutorizar todo lo que pueda. Y bueno, pues a partir de ahí ya vamos tirando, ¿vale? Si veis que cometemos algún fallo o algo así, porque en una de estas partidas tan locas, con tanta gente, pues lo más lógico es que los haya. Pues me lo dejáis por comentarios y listo. ¿Estamos preparados? Pues vamos al lío. Empezamos. El primero, el que tiene el mando ahora mismo. Aquí, el soldado William Hudson, que es Hilde. Hilde, eres el cabo, macho. ¿No? Ah, no, que eres soldado. Calla, calla, me estoy equivocando. Bueno, hacemos zoom. Sus órdenes. Vamos, Cabo Hicks. Sus órdenes. Vamos. Pero no de golpetazos, tío, que esto está enganchado. Me da igual. Cartón de mierda. Vamos, negros. Venga. Otro día en el cuerpo. Vamos a comer por los pies, escucho. Bueno, nos van a reventar. Venga, va. Lombo, tú decides quién empieza. Pues soldado raso. ¿Quién ha hecho soldado raso? No, soldado raso van los últimos. Eso no. Eso es... Mierda. Tienen que ser los últimos. Eso no tiene que ser los primeros. Pues uno de nosotros, cuatro de los que estamos jugando, macho. Ripley. Mira que había gente en la que sube. Ya, ya te digo. Vale, venga. Pues empiezo yo con la señorita Helen Ripley, ¿vale? Ok, yo tengo velocidad 5. Y soy esa de ahí, ¿vale? Lo que tenemos que buscar para allá, así que yo voy para allá derecho. Lo primero era lo de los diales, que lo tengo. Luego, resolver todas las acciones al activar, que yo no tengo... Al activar yo tengo reciclar dos cartas, ¿vale? Pero reciclar, que no sé si se ve por allí, pues es devolver cartas de aquí, pero no hay. Así que nada. Y luego, el paso 2, pues equipar cartas. Vale, pues venga. Pues entonces tengo dos acciones que van a ser mover, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo ahí. Y pues nada, pues uno, dos... Y me quedo aquí. A ver, me puedo meter aquí y dar la vuelta a esta, ¿vale? O me quedo aquí esperando y que vais vosotros también, porque si no... No tiene más sentido por ahí. Yo por ahora me quedo. Ahora, siguiente. Paso 4. Resuelve todas las capacidades de al final. Bueno, pues nada, no tengo, ¿vale? Mi pasiva, que es una vez por turno, puedo agotar una carta para elegir un personaje de cuatro casillas y ese personaje lo va a tirar a una defensa fallida. Acordaos de que os puedo ayudar en la defensa, porque si no se me va a olvidar. Vale. Y luego usar el rango y pasar la ficha de activación. Así que yo, por mi parte, yo me quedo ahí, ¿vale? Basket. Te toca. Vamos, pues a ver, a moverse. Igualmente es esta, ¿no? Sí, te mueves cuatro, ¿vale? Uno, dos, tres y cuatro. Y uno, dos, tres. Y ahí me quedo. Vale. Ok. Y lo mismo, porque la pasiva que me dice es de disparar nada y al activar una es para... Al activar, esta era la activar antes de moverte. Claro, no. Revela una carta. No, no, al activar hay que absorber, ¿vale? Revela una carta. Hay que hacerla igualmente. Ah, vale. Pensaba que no había que hacerla obligatoriamente. Sale esto y dice un casco. Recicla una carta y robo una carta. Bueno, realmente lo único que podría hacer es reciclar esa y volverme. Entiendo que sí. No estoy tan seguro, pero bueno. O sea, esta la pone levado, se supone y roba una, ¿eh? Sí. Vale. A lo mejor esa no había que reciclarla. No la recicles por si acaso. Porque era la primera, no había estado vacío por si acaso. Vale. ¿Vale? Bueno, pues no puedes hacer nada más, así que rombo. No, me muevo, ¿no? Yo soy este. O este. Pues el que ponga tu nombre. ¿Cómo te llamas? Higgs. Pues mira, a ver, este es... Este es Higgs. Pues me muevo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, ¿verdad? Fácil. Porque al activar puedo robar una carta de resistencia, pero puedo. Vale, si no, pues perfecto. Eso es totalmente válido. Bueno, pues dale el marcador a Ilde y Ilde se mueve y vamos a ver qué pasa. Pues venga. Un, dos, tres, cuatro. Me vuelvo loco y yo disparo. Uno, dos. Métete de frente de allí. Sí. Sí. ¿No? Espera. Está aquí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y te puedes poner en diagonal. En diagonal. Podemos viva, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, ahí tenemos la puerta abierta y todo, ¿vale? Vale. Quedan de mover estos dos, que son Gorman y Frost, ¿vale? Entonces, el lombo, que podría mover a dos. Bueno, pues dije mover a uno y luego dos. La activación es, cuando acaba esto, cuando acaba es la activación. Sí, sí, sí. Al final de tu activación pone... Sí, dice, activa... No, revela una carta. Vale, revela. Si es de estrella... Uy, espera, 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 que tú también tenías al activar. Al activar sí, pero recicla la carta. Ah, vale, vale, vale. Vale, sí es una estafa a mi mano. Si es de símbolo. Ah, mira, pues, como comenta, ¿vale? Pues ya está, un evento que luego... Los eventos los podéis utilizar en cualquier momento. Cuando no sea tu turno, da igual. O sea, cuando quieras. Vale, pues... Lombo, tú mueve a uno de estos dos si quieres y luego dices quién lo mueve. El siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. Muévele más, tío, ¿no? Que se haga con nosotros. Ya está. Vamos, ¿le tú? ¿Si tú me muevo? No, me muevo yo. Es que yo soy civil, tío. Venga, tú. Ponlo al lado y ya está. Y va a caer. Tres, cuatro, quinto. Y va a caer, cuatro. Van a caer. Ahí está, venga. Vamos en grupito. Por ejemplo, a mí me ha salido esta... Turnazo. Turnazo. No puedes porque lleva una voluminosa y son dos. Eso es lo que decías. ¿Qué viene el agua? Pero podrías equipar a una persona que esté a dos espacios de ti. Vale. Pero es una acción que gasta. Es una acción y encima gastamos cartas que hay que pagar su costo. Ahora mismo no nos... Sí, no, 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 no lo iba a... Por eso te iba a preguntar, porque como dijiste antes lo del... Te puede interesar mejor para descansar. Descansar, las tres cartas que recuperas de aquí pueden incluso ser de tu mano. Las coges y las devuelves al mazo. ¿Vale? Vale, pues... Perdón, iba a decir lombo. Le toca a la fase de los aliens. Primero, activamos los aliens. No hay. Segundo, activamos los blips. Solo hay aquí, con lo cual tenemos aquí... Bandejita mortal. ¿Y esto no cuenta como blip? Eso no se mueven, porque son los objetivos. Vale, se mueven uno, ¿eh? Ahí están mis tiradas. Claro que sí. En diagonal. Muy bien, pues eso es lo que han hecho. Bien, perfecto. Luego, roba cartas de rastreador de movimiento. Pues aquí tenemos que robar, somos cuatro jugadores, así que tres cartitas de estas. La primera. Un blip de estos que están aquí. En el uno. Pues toma, este mismo, ahí en el uno. Ponle aquí en el uno. No podía haber salido un poquito más lejos, ¿no? Ahora hablamos de ese blip, ¿vale? Porque ese blip entra directamente en línea de visión, con lo cual, da la vuelta. A ver qué sale. ¡Adiós! Tres, tío, tres. Venga, pues quita eso, mete dos aquí y dale una figurita. Pero si antes no estaba, ¿por dónde salió? El primero que hay que reventar, ¿eh? Ahora, revela una carta a lombo, que dependiendo... De esta. Esa, esa. Vale, no pasa nada. ¿Vale? Ya está. Esto lo dejamos. Ya está reciclado aquí, ¿no? Sí, exacto. No, 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 no. Revelar va abajo. Ah, claro. Lo ponen a esta espalda para que no se entere que está soplando el marco. No, fue un momento, claro. Vale. Segunda carta del blip. Uno en el tres. Uno en el tres. Uy, qué bien, ¿no? Que también nos ve. También nos ve, sí. Por darle la vuelta del teatro. Dar la vuelta, dar la vuelta. Uno, mira. Ahí solo pones una cibita. Bueno, en la mini nada más. Bueno, bueno. Luego, agota una carta por cada personaje que esté en la línea de visión de este blip cuando aparezca. Ahí, ya está, nada más. Agota una carta de ahí. No, no, no. Línea de visión, los dos primeros. Ah, los de atrás, ¿no? No, tío. Estamos bloqueando línea de visión, ¿no? Uno y uno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, no, no. Y con el trasto que lleva esta mujer, nada, aún. Hombre, hay que ver si los de atrás son más altos. A ver, es que con los puteantes que era el juego no me extrañaría que dijera los seis. Y te los comes. De hecho, para disparar no te deja, mira, línea de visión. Una figura tiene línea de visión a otra figura, ficha o objeto en el tablero. Si puede trazar una línea recta desde cualquier parte de su casilla hasta cualquier parte de la casilla de los objetos sin pasar por otro personaje. Ah, por otro personaje. Una pared, una marcada, uno no queda. Ah, vale, vale, vale. ¿Has agotado las dos cartas, lomo? Sí, entonces ni tan mal. Pues entonces esta no ha salido mal, ¿no? No, hombre, no. Y vamos con la última, venga. Pero ¿por qué sale una más tocha, tío? ¡Buf! Dos en el cuatro. En el cuatro, dime que no hay línea de visión a mí. Uno aquí, y voy a ponerle otro ahí, ¿vale? No hay línea de visión. Y ahora dice, después de colocar los blips, mueve cada blip que haya en juego tres casillas. ¿Por qué, tío? A todo. Uf, cada blip, ¿eh? Uno, dos, tres. No, todo no. Uno, dos, tres. Eso no, me refiero a eso. Todo lo que hay en la tablero. No solo esto tres. Eso no. Porque eso no son blips. Eso tiene línea de visión. Vale. Bueno, pues ya veis que es divertido. Pues, fase final. Resuelve cualquier efecto que se resuelva al final de fase. En principio, esto es el final de activación, vale. Comprueba las condiciones de victoria. Nada. Y limpieza era que pasamos la ronda al turno dos. Mira, hay un dos, Javi. ¡Hostia! Hay un dos. En el diario hay un dos. Toma. Ya hemos superado más de lo que queríamos. ¡Vamos! Lombo, píllate la ficha que eres el cabo y vas ordenando. A ver quién empieza. Ahora piensa que a lo mejor alguien debería de atacar a ese bicharraco que tiene tres ahí. Hombre, a ver, claro. Bueno, y la línea de visión también se obstruye entre nosotros. Claro, claro. Tú, por ejemplo. Yo puedo pegar. Tú y yo estamos a por eso. Claro. Entonces, mira, Lombo, si quieres, podríamos empezar otra vez yo y Javi para ir en orden y vamos disparando Javi y yo a Adil. Y nos vamos quitando en medio a lo mejor si no lo matamos. Venga, va. Va. Empiezo. Ripley. Vamos, Ripley. Vamos. Lo primero, puntería. No nos pongamos nerviosos. Lo tengo en el siete. Resuelve todas las cosas del activar. Al activar recicla dos cartas de resistencia y roba una carta. Vale, pues dos para abajo y me das la primera. Vamos. Ok, bueno, una cartilla de equipos de estas. Vale. A continuación, equipar cartas, nada. Realizar las dos acciones. Bueno, pues voy a atacar. Tengo el arma automática que dice agota una carta cuando este personaje realice una acción de atacar con este arma. Pues ya está. Como tengo línea de visión directa con ese alien, pues me voy a reventar. Listo. Dale. Vale. Ataco. Tengo la puntería en el siete, ¿vale? Así que todo lo que sea siete o menos, verás. Ocho. Uf. Tres. Vale. Pues impacto. A la mierda de la ninja. No, no. Tengo la vida solo. Bueno. Ah, que tienes una. Ah, que me creía que lo daba bajo en una ficha. Este tiene. No, 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 no. Lombo, has agotado mi carta por utilizar el arma, ¿no? Ahora sí. Vale. Tendría automática. Podría seguir, pero no sigo porque no hay más bichos. Y esto lo bajo al seis. ¿Vale? Vale, esa ha sido mi primera acción. La segunda acción, me voy a meter aquí, me muevo uno y vemos que hay aquí, ¿vale? Uno. Uno, uno. Vale, pues un uno no es Nude. Vale. Porque Nude tiene la cara de Nude por debajo. Así que nada. Eso, fuera. Ah, pero un uno no es un alien entonces. No, no, no. Ah, vale, vale. Aquí son objetivos. Mira, son... Ya, 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 que son distintos. Entiendo que son distintos. Ya, ya, que yo digo, a lo menos hace un uno sale un alien igualmente. Ya, ya, ya. Bueno, y revelaría la otra también, la del otro lado también. No, porque la otra puerta está cerrada. Claro. ¿Por qué? Por esta aquí para que se haga. Ah, que está cerrado. Bueno, tengo yo la vista. Pero eso, eso sabe lo que eran. Los ratoncillos esos que estaban dando vueltas ahí en... El puto gato por ahí dando por el culo. Claro, claro, claro. Así que nada. Ahí no hay nada, amigos. Siguiente, Javi. Bueno, lo que pasa es que te he dejado... Que no hace falta que dispare a nadie, ¿verdad? Claro. Si quieres intenta aprovechar alguna de las de abajo. ¿De las de abajo? ¿Cómo de las de abajo? De que avance más. Ah, eso no. Me iba a mover porque... Para dejar a ellos que avancen luego a esa. Porque, claro, el problema es que si yo hago una de mover, la otra de abrir ya pierdo el turno completamente. O sea, avanzaría uno. No, claro, eso es claro. A ver, por eso. Y si vengo hasta aquí no me va a dar porque, a ver, es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno. Pero aquí no... Me voy a asomar. Bueno, espérate, a ver, tengo que hacerlo de al activarse. Espérate. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Al activarse, revela una carta. Venga. Mira que nos sale. Por ahí que se vea una estrellita. Realiza una acción de apuntar. Recicla una carta y robo una carta. Así que esta va para allá. Recicla una y robo una. Ahí entiendo. Muy bien. Bueno, las voy coleccionando. Luego descansa. Descansa y metes 3. Claro. Y ahora, sí, ahora haría lo que estamos hablando. Pero no puede venir mejor aquí y ya se ve esto. Sí. Pues hace lo mismo. Por poder, sí. Lo que pasa es eso, que el movimiento... Si esto es new, ya la tenemos. Sí, pero si vas a venir aquí, es lo mismo. Si nos dejamos mejor allí, alguno de nosotros. Es que aquí está más cerca para... Si luego puede venir por aquí hasta aquí. También. ¿No? Que sí, que sí. Si por puede llegar, igual. Porque estamos a un hueco de diferencia. Cuando antes sepamos dónde estamos, antes tiramos con la salida. Bueno, que Nude se mueve luego. Ya veréis. Mira, aquí dice que cualquier... Cuando se da la vuelta a Nude, dice... Nude está escondido en una de las cuatro fichas de blip de misión. Estos blips se detectan como los normales, pero a diferencia de ellos, no se mueven durante la fase de los arias. Cuando se le da la vuelta a una ficha de blip y se revela a Nude, se coloca allí la figura de Nude. Ahora es un personaje más de la partida. Hasta que se calme, activa... Se activa después de que todos los personajes se hayan activado en cada turno. Cada turno realiza dos acciones de movimiento siguiendo un camino que termine su movimiento lo más lejos posible de cualquier marine. Pero no de Ripley. Cualquier personaje que se encuentre a dos casillas o menos y en línea de visión de Nude puede realizar una acción de interactuar para calmarla. Por ello, tira un dado de marine y si sacas cuatro o menos, se calma y se une al equipo. ¿Vale? A dos casillas o menos. Si no, ella se va a mover, se va a desplazar de dos en dos y se mueve cinco. Que corre mucho más. La línea es una desgracia, si te lo he dicho. Vale, bueno, pues venga, muevo aquí y abro y dale la vuelta. Puedes avanzar, puedes avanzar. Ah, ¿puedo seguir avanzando? Ah, bueno, entonces nada, venga. Sí, sí, quizás debería haber avanzado yo antes que no me haga cuenta. Cuatro ahí, ¿no? Es que no sabía... Bueno, pues... De alay. Pero pasa en el momento, pues... La vuelta me ha dicho, pues nada, no es Nude. Vale, pues échale para allá. Y Javi, tú ya lo tienes, ¿no? Ya está. No, me daba... Ha hecho un movimiento, ¿no? No, no, y abrir la puerta. No, 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 abrir la puerta no. Se abre sola sola. Ah, coño. Ah, vale, pues entonces no. Eso es por línea de visión. Entonces nada, entonces todavía me queda, claro. Vale, pues hasta ahí. Vale, pues se abre esa puerta también y también tienes línea de visión. Así que... Desde ahí tengo... Tiene línea, hemos dicho. Claro, claro. Ah, bueno, y en teoría CX, desde cualquier punto... ¡Ey, ey, ey, la tiene de línea! ¡Ey, ches! Vale, sácame la ficha. ¿Qué se ha corrido? Ahí está. Dame la, dame la. Ahí te doy esto también. Esta es Nude, ¿vale? Entonces, por ahora la vamos a poner... No sé por qué lado se pone. Por el 5 o por el 4. Es... El que sea más fácil. Ya, el que sea más fácil es el otro. Lo dice... Dice, cuando se le da la vuelta a la ficha de Bleep y se revela Nude, se coloca allí la figura de Nude. Ahora es un personaje más de la partida. O sea, que entiendo que entra como personaje. Ya está. Vale. Ya está. ¿Que has puesto a la niña? Sí. Vale. Venga, pues la dejo por aquí por ahora y ya está. Tenemos que seguir activándonos, ¿vale? Tú, Javi, ¿qué te queda? Yo nada. Claro, te acabas de ver la niña con ese pedazo de mostrenco animalito. ¿Alguna cosa de final de ronda o algo? No, ¿no? Yo nada. Pues... Lombo. Me toco. Venga, voy a robar una carta de resistencia. A ver. Entonces se acabó el juego. ¡Oh! Pues mira, ya está. Y hasta aquí la partida, amigo. Se acabó el juego. Las cartas de peligro, solo hay 4 en todo el mazo y hay que ir sacándolas y nos joden, ¿vale? Revela cartas hasta que reveles una carta de arma azul de esa. Revela, a ver. Vale, ¿no? Venga, venga, vamos. Bien, ya. Bien o va. O hayas revelado 5 cartas. Descarta todas las cartas reveladas. Descartar es descartar, ¿vale? Fuera de la partida. Ya, ya, ya. Esa. ¿Qué más? Si descartas una o más cartas de esta manera, añade esta carta a la pila de cartas agotadas y barájala. Esta, agotadas y las barajas. No tan malo, hombre. Bueno, no ha salido demasiado mal, porque si no te ha salido con la 5. A ver, si yo me lio ya saca media baraja. No te lo digo yo. Bueno, pero el mazo no era 5, joder, Javi. Ah, que el mazo no era 5. Claro. Pues entonces... Vale, vale. Ok. Bueno, pues esa ha sido tu acción al principio, ¿eh? Qué maravilla. Qué maravilla. Y ahora vamos a atacar. Bueno, estoy aquí, le veo. No, no, no. Desde ahí no tiene línea de visión. Así que avanza a... Bueno, igual a decir, avanza. Vete a por la niña. A ver. Mira, si tú te plantas aquí, ya la niña no puede pasar, porque ya hacemos eso. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Aquí no hay bloqueos. Te puedes pasar mientras no acabes en la misma... Vaya por un hueco, ¿vale? Pero puedes contar, ¿sabes a dónde va a ir ella? Se va a alejar lo máximo de los marines posible. Con lo cual, la puedes cerrar el huequicillo. Bueno, escúchame eso, de que la... Si tú la coges y le pones dos barricadas, cada una en una puerta... No, fuera coña, se puede poner la barricada a las puertas, ¿no? Yo pues sí, sí. Pero yo intento que cogerla y pegarla de la boca. A ver, no, 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 que no lo digo de coña. A ver, tú le pones... Mira, le puedes plantar ahí una barricada en una puerta y ya por cojones va para la otra. Oye, mira, te has dicho que te atraviesa, ¿no? Por aquí no puede pasar. Por aquí no pasa. Tú no eres esa, tú no eres esa. Pero escucha, si mueve cinco... Uno, dos, tres, cuatro... ¿Qué tiene cinco a tomar si se mueve cinco? Se aleja lo más posible de los marines. Pero no de Ripley, ¿vale? Entonces, lo que deberíais de hacer es... Esto. Uno. Uno, dos. Eso es. Tres, cuatro. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Para que se vaya por el centro y así no se aleja de mí. Pues eso. Muy bien. Muy bien. Tres, cero. Perfecto. Ok, Lombo. ¿Qué dejas? Hex. Que yo ya... Bueno, a pasivo no hay por turno. Vale, ya. Vale. Yo a activar... Puedes reciclar cualquier número de cartas. Vale, tu mano. Vale. Pues... A reventar, a reventar. Usa la automática. Agota una carta con este personaje. Realice una acción de ataque con este arma. Luz de ataque. Uf, que tiene esta luz. Venga, vamos. Y además puedo repetir... Esa es como el mío, ¿no? Vale. O sea, agotas una. Espérate que te doy aquí esto. Uf. No lo esperabas, eh. No lo esperaba para nada. Terrible. Venga, ahí se ve. Un seis. Tienes... Un seis de puntería. Un seis de puntería, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué ha sacado? Una estrella. Eso es un... Eso es un... No, eso es un uno. Eso no, no. Eso no, no. Es uno o un diez. Eso no, no. Es un uno. Digo, hombre. Vamos. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Revientas a uno. Y puedes seguir disparando, eh. Has agotado la carta, ¿verdad, Lomo? Me pasa a esa cara. Me baja una punta. Baja uno. Baja cinco. Y Lombo agota a otra. Y ahora revienta. Retira ahí. Saca un cinco menos y lo revienta. Ah, vale. Pero dice... Puede realizar una acción de atacar gratuita usando un arma de granada. Justo la que tengo aquí. Bueno, pero no te hace falta. Eso no, no, apoyo. Pero eso puedes. Como es automática, puedes seguir disparando. Pero esta carta y lo otro no. Pero es que la granada te explota y los explotan también, ¿sabes? Ah, entonces no, entonces no. Que la granada es de área. Obligatorio, dice. O sea, dice. Después de que el personaje realice una acción de atacar con este arma, puede realizar una acción de atacar gratuita usando un arma de granada. Puede. Que te equipaba. Puede. Pero es que no te interesa, porque si la haces te vas a abrir tú mismo. Y si no, no... Sí, sí. Pero puedo atacar otra vez con esto. Puedes atacar otra vez porque es automático. Ah, vale. Las automáticas puedes seguir disparando, ¿vale? Entonces tú tienes cinco ahora. Dispara. Has agotado ya la otra. Tres. Tres. Para adentro. Para adentro. Otro que cae. Bueno, ya estamos reventando a alguien. Vamos. Venga. Baja cuatro, baja cuatro y que dispare otra, tío. Y ya lo dejamos limpio. O sea, siempre que acierte, puedes seguir disparando, ¿no? Eso es, eso es. Venga, vamos, 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 vamos. Bueno, no, no. Pues reventado, tío. Reventado, pues vamos. Y te bajas este ya a tres, que te quedas ahí. No he enviado la lotería, lo mismo. Hasta me ha tocado y todo. Es que a ver. Ustedes que no confiaba y yo siempre le dije que este juega era muy fácil. Vale, la ha reventado, la ha reventado. Vale, y dice, al finalizar la activación, revela una carta. Revela, vamos, a ver, que saca ahí. Vale. Es de ventre. Estrellita, mira. Bueno, pero ¿y ese no ha sido solo un ataque? ¿No se puede mover ahora? Sí. Ay, es verdad. ¿Ha hecho un ataque? ¿Ha hecho solo un ataque? Ah, cada vez que repito, como vos he dicho, es cierto. Eso es un ataque. Tenías una segunda acción. Vale. A ver, es que no. Ponte aquí. ¿Qué hago? Ponte aquí. ¿Aquí? Sí. Vamos, un poquito. Sí, ahí. Sí, porque si te viene para acá. Dos, tres, cuatro. Esa es la cosa. Vale. Vale. Y ahora ponerme a otro por aquí. Para que ella vaya al centro. Porque de la única que no se aleja es de Ripley. Vale. Venga. Uno, dos, tres y cuatro. Solo se puede mover dos veces al tío, ¿eh? Ahí mismamente. Bueno, claro. Aquí. Sí. No le vamos a alejar mucho porque luego nos vamos a ir. Ya. Como salgan en el tren nos vamos a ir. Es lo que estaba diciendo. Escucha, en el tren va a salir un bicho. O varios. Dos, tres, cuatro. Ya está, ya está. Y aquí. Ya está, ya está. Venga. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Ese me estorba, Gorman. ¿Cuál es? No, aquel. Por ahí. No, para... Porque ya va a hacer cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Se va a ir ahí. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Y se queda conmigo, tío. Se queda a mi lado. Sí, sí. Eso déjala ahí. Ahí. Vale. Y ahora le toca a Nut, ¿no? Ahora, después de que se han activado ya todos, le toca a Nut y se mueve dos veces. Con lo cual, se mueve diez. Uno, dos, tres. Ahora, ¿qué hace? Dice. Lo más lejos de los Marines. Cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro. Y cinco. Ya está. A ver, no hace falta que vaya hasta ahí. Se quedará aquí. Imagino, ¿no? Sí. Porque si no, ya se pone más cerca. Más cerca, ese. Pero como de mí no retrocede, pues ya está. Yo creo que es lo correcto. Le hemos hecho la envolvente. Ahora, hay que convencerla, ¿no? Claro, pero eso ya será en el próximo. Es que a lo mejor sí que habré que dejarlo más en punto intermedio. A lo mejor no. Dejarla por aquí a la unión. Para que haya la misma distancia de todos. Es que realmente, si de esta es como si no existiera, yendo para acá se acercan más. Sí, también tienes razón. A ver. Sería. Sí, una cosa es. Sería un, dos, tres, cuatro. Para que estuviera más o menos. Un, dos, tres, cuatro. Equivistante a lo menos. Uno, dos, tres, cuatro. Mira, de este está cuatro. Y de este está cuatro. Y de ese está cuatro. Yo creo que sí. Mira, la dejamos ahí. No pasa nada, porque a distancia dos... Bueno, está a tres, pero bueno. Pero por hacerlo... Es que en verdad, si lo acercamos más, lo acercamos a los malines. Ahora puede tener mucha gracia que salga un alien y se la coma y se nos joda la partida. A ver. Vamos, porque salga por el tres. Va a salir por el tres y vamos. Vale. Bueno, pues hemos acabado, ¿no? Nuestra ronda. Así que fase de los aliens, activamos los aliens. No hay ninguno. Como he dejado esto limpio, tío. Fase dos. Activamos los blips. Blips tenemos estos. Así que... Daditos, daditos. Cojo... Bueno, si queréis tirar alguno, yo antes más de... No, 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 tranquilo. Tenemos que elegir o bien esta o bien esta, ¿vale? Le voy a elegir esta, por ejemplo, primero, ¿vale? A ver qué sale. Adiós. Cuatro. Pues eso se mueve en cuatro. Bueno, vamos a ver ya lo que se mueve en estos y ya lo vemos. Tres. Pues estos cuatro y los otros tres. Vale. Ala. Eso por ahí. Pues cuatro en dirección a por nosotros. Podéis hacer uno, dos, tres, cuatro... Sí. ¿Hasta aquí? Sí, por ahí. Uno, dos, tres... Bueno, y ya está. Sí, al lado. Muchos se posponen, así que más o menos. Y estos van a salir aquí, que van a estar hasta aquí. Los dos iguales. Ya está. Vale. A continuación, robamos tres cartitas. Dame la primera. Ahí tiene usted. Vamos, caballero. Pues dos blips en el uno. Uno y este adyacente. Ponle por detrás. Ponlo menos. Romero. Escucha, escucha. No, no. Ahí no tenemos línea de visión. La puerta está cerrada. Ah, vale, vale. Agota seis cartas. Así. Me parece un huevo de cartas, ¿eh? Está ahí todo... Sí. Dame otra carta. Está tirado. Está eso ya, chiquillo. Un blip en el uno. Bueno, pues... Ayacente. La Navidad. Puta mierda. Si este punto de aparición ya tiene una ficha de blip o una figura de alguien, mueve este blip hasta cuatro casillas hacia el personaje más cercano. O nada. A Ripley. Este en toda cara. ¿Cuántas? Cuatro. Pero desde el uno, ¿no? El de aquí. Bueno, debería estar de cayera. No, no, no. Si es que da igual. Si va a estar yacente igualmente. Sí, se va a quedar. Se va a quedar yacente igualmente. Así que darle la vuelta a ver cuántos le caen a Ripley que le va a caer la de... Puede ser un gato. Puede ser. Puede ser. No sé. No. Uh, menos mal uno. Venga, va. Uno. No pasa nada. No pasa nada porque, amigos, tenemos fuego de supresión. ¿Vale? Este tío ataca, obviamente. Ve ahí a Ripley y la quiere reventar. A ver, líneas de visión. Líneas de visión. Hostia. Estoy más jodido. Estoy jodidísimo. Bueno, no. Realmente lo... No, no, no. No, no, no. La niña. Uy, que había visto la figurita de la niña. Estoy en el seis, tío. Así que tengo un arma automática. Puedo tirar a la línea de... O sea, el fuego de supresión. Porque la niña no haya venido por acá. Venga, hay que ser valiente. Yo tengo que sacar un seis o menos. ¿Y qué da otra carta? Agótame una carta que le disparo. Verás tú, verás tú. Un día. Ahí está. Para que no haya ninguna. Sí, de que no estamos manipulándonos, eh. ¡Madre mía! Ahora empieza lo bueno. Vale, pues ahora... Ahí va, quedó poquito. Ahora tengo que tirar... Porque el fuego me ha sorprendido. Tío, me ha pillado. Tengo que tirar seis o menos. Pero si saco un uno o un dos, le reviento, eh. Pero vamos, que no... No tiene pinta, eh. ¡Vámonos! ¡Que soy Ripley, tío! Reventadísimo. Pero vamos, ese día de antes que con el fucita pegado en el talón de aquí y te ha quedado medio... ¿Por qué? Que me ha sorprendido, me ha sorprendido ese puto alien. El menor susto. Vale, voy a bajar uno aquí. Espérate un momentito. Bajo uno. Y lombo. A ver, la última carta. ¡Bum! Están dentro del perímetro. ¡Ojo, cuidado! Que nos hacen un túnel aquí. Coloco una ficha de túnel en una casilla que esté dentro de la línea de visión y adyacente a este personaje. Vale. Es que esto no lo estamos haciendo del todo. Claro. Porque lo que tenemos que hacer es, por orden del cabo, vamos organizando. ¿Vale? Vamos a suponer... ¿Qué lo he hecho yo? ¿Qué lo has hecho tú? Sí. Tú dirías, tú el primero, tú el segundo y tú el primero. Que estés más lejos. Tú ponte. Yo he empezado, como hemos empezado antes, yo primero, luego Javi, luego tú. Bueno, pues como si hubiésemos hecho así. Así que hay que ponerse un... No, espérate, espérate. Hay que poner un túnel, ¿no? Le dice, coloco una ficha de túnel. Espérate que te la doy. ¿Dónde pongo el túnel? Ahí está la ficha de túnel, ¿vale? Y dice... En una casilla que esté dentro de la línea de visión y adyacente a este personaje. Me parece bien. Y ahora revela una carta. A ver lo que pasa. ¿Qué sale? ¡Uh! Arma. Azú. Coloca dos blips en cada ficha de túnel. Toma. Dos. Arth. Toma. Para que te hinches. Bueno, pero ahora le da la vuelta y otra. Y directamente. Y esto ya... Sí, esa ya está en línea de visión, así que venga, dale. ¡Oh, Dios! ¡Cuatro! ¡Adiós, Lombo! ¡Adiós, Lombo! ¡Adiós! Pero, a ver, aquí hemos dejado la regla bien clara. Que solo tenía que salvar a la niña y dos más. ¡Sí! ¡Adiós, Lombo! ¡Adiós! Eh, pero escucha, que línea de visión, por favor. No, porque está... ¡Oh, es verdad! ¡Qué bien lo hemos hecho, tío! No sé si me le cago. Bueno, mátale, pero poco. ¿De verdad crees que te me ha cargado cuatro? Desde ahí, te ataca. Porque, claro, está adyacente. Así que, a ver si aprendes y haces como yo. Fuego de supresión. ¡Ojo! Nadie más tiene línea de visión. Estás solísimo. Oye, ¿y este arma que le has sacado, Lombo? ¿Era revelar? Sí, era revelar. Pues no, no es agotada, es revelar. Ah, es por abajo, es verdad. ¿Vale? Te dejo ahí tu dadito para que te hinches con el alien. Venga. Venga, ya sabes, baja... A ver, tienes arma normal, ¿no? No es compleja. Aquí tengo una automática y aquí una de apoyo corto. Bueno, una de la diferencia. Nada, lo único que tienes que tener en cuenta es que no sea compleja. Para poder tirar de supresión, ¿vale? Entonces tira con la automática porque da acierto. Ah, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡Loco! Agota. ¿Y en qué dial estás? En el 7. Bueno, antes no has disparado en tiro. No, toma 10. ¡Otro más bien! ¡Otro! ¡Otro vez ha pegado en el fútbol! ¡Ay, qué maldito! ¡Mira qué sorpresa nos da la vida! Bueno, los mitos, pues con un 10, pues ya sabes. La pifia más. Tienes que tirar y sacar por debajo de 6, ¿vale? Si sacas por debajo de 3, le revientas, tío. A 1, claro. ¡Ojo! ¡Ojo! 6. Te has salvado. No te han muerto. No te han reventado, ¿vale? Menuda. Ay, pero espérate que esto es más gracioso. Suma más 1 al resultado por cada ficha de alien que tenga la figura de alien debajo. O sea, que en realidad tú has sacado... Un 9, ¿no? Vale, no pasa nada. No un 8. No pasa nada, porque tengo mi casco en el 4. A ver, a ver. ¿Qué hace el casco, tío? Si este personaje falla una tirada de defensa, revela una carta. ¡Uh! ¡Revela, revela! ¡Pum! Agota esta carta. Cuenta como si hubiera superado esa bola. Lo siento. Agota el casco y encima te revienta. Claro, me viene aquí... Esta que me has tirado era la revelada, ¿no? Sí. Pues esta va abajo. Era mi última opción. ¡Bum! Entonces, ¿qué te ha matado? Bueno, lo he dejado ahí tumbado por ahora. Bueno, la vela ha dado el susto. ¡Ay! Espérate. ¡Oh! ¡Qué lomo ha puesto! ¡Oh! Estamos listos. ¡No! Que me he resbalado. ¡Bueno! ¡A mi madre que la quiero! Lomo ha resbalado y ya sabéis que si luego en el turno el lomo sigue ahí al lado de este alien, se le lleva y se le come. Le hace... ¡Ay! ¡Que te como! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Que te como! Yo te digo que no vamos a salvarte. Ya lo sé. No. Eso no va. Eso es otra misión y tampoco merecía tanto la pena. No, no, no. Bueno, dicho esto, estábamos por aquí. Ellos ya han activado, se han activado y tal, ¿vale? Así que sin problema. Fase final. ¿Hay algún efecto final de ronda? No. Vale. Condiciones de victoria aún no hemos perdido, ¿vale? Así que venga. Turno 3 a lo loco. 3 turnos. Empieza tú. Y empieza tú. No porque tú quieras, sino porque es el de rango mayor, ¿vale? Podríais empezar cualquiera de vosotros dos, que tenéis rango... Deja que empiece Helen y se lleve a la niña. Pero es mejor que empieces tú, porque así vamos en orden, hay que intentar cargarse a esto, pero desde aquí no. ¿Recuperamos puntería? Lo primero, sí, sí. ¿Sí, no? Lo primero reinicia. Ah, lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Pero yo digo, ¿y para qué quería matar esto más allá de salvar a este señor? ¿Para qué salvarme e ir a por la niña? Ir a por la niña y ya está, ¿no? Y nos vamos. Sí, también. Nos van a meter la del pulpo. Se supone que hay que venir hasta la salida y ya está. ¿Qué hay que hacer la niña? Acercarse y tirar un dado para ver si la convenzo. Sí, pero de... A ver, yo te diría una cosa. A ver, yo puedo intentar asomarme aquí y pegar cuatro tiros y me cae para el jefe. Pero no te... No, no, aquí no te asomes. No, yo digo aquí, aquí no hay línea de visión aquí, ¿no? Hostia, tío. Si me pongo aquí... Si te pones allí... Aquí no llega. Sí, sí, sí que llega, sí que... ¿Qué es de ahí? Mira, tío. Sí que llega, sí que llega, sí que llega. Yo para mí sí que llega, ¿eh? No tengo láser. No, pero escucha, eso... Bueno, o desde la de atrás, desde esta, venga. No, pero... Pónme la de aquí. No se abre la puerta. No, pero desde aquí no llega día, porque... Pero, es más, Lombo, que da igual, que no se abre la puerta. Ah, claro, que hay que venir a... Ah, vale, vale, vale. Ponto C, no, entonces fue Lombo. Y esta, esta está cerrada. No, Lombo, está muerto. Se puede venir aquí y ayudar a Lombo a lo mejor. Uno, dos, tres. Sí, pero no lo haces más. El que tiene tres. Claro, es que si no... No le ves. Vale. Bueno, no tiene línea de visión. Pero si es que cuando le mate, va a salir el otro. Cuando le mate, va a salir el otro. Es que en fin ya... Pero ya no está a mi lado. Pero bueno, pero... Ya no está al lado de Lombo, eso sí, verdad. No, a morir, a morir. Trápaga, que esto ya ha sido fácil. Luego con Nut me apaño yo. Este es lo que quiere, que nos coman a nosotros, escaparse con la niña, como literalmente en la película, y al resto que le den por culo. No, que active, que active eso. El que activo. No, espérate. Activa primero lo que tienes que activar antes de tirar el lado. Eso no ha valido por eso. No ha valido por eso, no por nada. Puedes reciclar aquí el número de cartas de mi mano, que no tengo nada para reciclar. Ah, bueno, si no, entonces tira, entonces tira. Venga, va. Venga, a ver si va a fallar. Siguiente. A ver si estaba acá. Vale, espera. Ya gastan mis dos acciones, pero... Eh... Dice... Uy, no va a estar una carta, por cierto, para disparar, ¿vale? A ver si hago nada para disparar. Dice, revela una carta, otra carta. Tu personaje puede realizar una acción, ¿vale? Con lo cual, podríamos ver a disparar, ¿no? No, pero bueno, revela y ya está. No, revela la carta ahí. Pero, ¿ponía algún simbolito? Eh... Azul. Ah, que tiene que salir el evento. Azul. No, no, revela una carta, el azul. Descarta hasta tres cartas del mazo de resistencia. Recicla cuatro cartas por cada carta descartada de esta manera. O sea, que podrías descartar tres cartas y recuperar doce. Recuperar, sí. Pues venga. Ostras, chaval. Pero eso... Sí, míralo, tío. Es que determinación, tío. Sí, sí, sí. Qué determinante. Sí, sí. De verdad, guío. Se da dos cartas o tres cartas en el mazo de resistencia. Recicla cuatro cartas por cada carta descartada de esta manera. Toma, y esto va al descarte en algún evento. Bueno, puedo jugar otro evento, ¿no? Porque no hay ocasiones. Sí. Correcto. Pero si dice, cada personaje puede realizar una acción de apuntar, ¿es que puedo volver a disparar? No. Es que te subes uno. Te subes. Ah. ¿Qué determinante? ¿Qué son las cartas de resistencia? Esas. Esas cartas. Pero nada, Lombo. Pues nada, no. Bueno, lo hemos intentado, lo hemos intentado. Bueno, pero al final de la activación revela una carta, saca otra y a ver que sale. Bueno. Toma. Esa tiene una pinta del carajo. Te digo, ciega de rabia, pon esta carta sobre tu personaje héroe. Cada vez que este personaje se active, agota dos cartas. Tú, madre. Al final de la activación de este personaje, si no ha atacado a un alien este turno, descarta tres cartas. Menos uno a todas tus tiradas de ataque. Fantástico. Madre mía, Hudson. Ve cómo nos teníamos caberillos. Si es que no me hace ni... Pero ahora que... Si escucha, si por mí fuese, yo me había ido ya corriendo. Claro. Pero como es un juego y no puedo morir de verdad. Soy un poco... Es que... Ahí va, toma, toma. Bájate, bájate uno de ahí. Bueno, a ver, ahora voy yo, ¿no? Porque después de este turno épico... No sé si te falta hacer algo ya o... Déjame el cacharril, el lombo ese. Vale, venga. Ahora voy yo. Al activar, recicla dos cartas de resistencia y robo una carta. Pues recicla dos y dame una, porfa. Ahí tienes. Yo soy la banca. Es lo que no me está dando hoy. Bueno, bueno, bueno. Oye, joven. No estaba yo cerca de ti, tío, que tenía lo de la pasiva esa. O sea, que por eso me voy a tirar. Vale. Dicho esto, yo lo que voy a hacer es intentar convencer a Nut. Y dice... Cualquier personaje que se encuentre a dos casillas o menos en línea de visión. O sea, que tengo que hacer una acción para... Mágame aquí. Que no me voy a estar ahí, tío. Mágame aquí. Claro, ¿para qué? Si tiene que dar la vuelta. Claro, por eso. Y... Realizar una acción de interactuar para calmarla. Interactuar me parece que es la que va con tecnología. Vale, tengo que sacar un 6 o menos. Uf, ahora hay que calmar a la niña. A ver, venga, chica. A ver, un 10. Relájate, relájate. 1, 1, tío. Es que es súper calmada, tío. La niña la ha dado cofa extraña. Vamos a dejarla ahí. Toma tranquila. Vale. Toma coña. Es bonita. Tira un dado. Si sacas 4... Bueno, era 4 o menos. Ni siquiera la tecnología. Nut se calma y se une a tu equipo. Si Ripley está en juego, como héroe, añade la tarjeta del personaje de Nut como héroe. De lo contrario, añádela como soldado rasual. Entonces, la añado aquí como héroe a nosotros. Así que aquí está. Entonces, ahora ella también se activará, ¿vale? Dice... Si nosotros monos mantan... Cuando no realicen la acción de descansar, puede reciclar una carta adicional. Vale. Bueno, entiendo. Además, se pone por este lado, tío. No se pone por este. O sea, que es todavía más inútil si está... No, no, no. Es más inútil si es soldado raso. Ah, vale, vale, vale. Ha salido bien. No, porque no se ni tan mal. No, como está aquí Ripley, ha salido bien. Su versión menos inútil. Bueno, la voy a poner aquí, que yo creo que no estorbará demasiado. Yo he hecho mis dos acciones, Javi. Bueno, a dar yo a correr. Ah, final de ronda y demás, creo que nada, ¿no? Resuelve toda esta... Bueno, yo tenía que haber puesto esto en 6... En 7, perdón. Eso sí. Que no lo he puesto. Al activar, revela una carta. Tengo una carta, por ejemplo, un personaje a 4 casillas. O menos, Ripley, ese personaje le va a tirar una tirada de defensa. Recicla una carta y roba una carta. Pues reciclo una, una... Y toma. Y una cartita. Una que me lleve... ¡Ole! Toma ya. Vamos que vamos. Toma que toma. Vamos a ver. Joder, ya han salido 3 de 4, ¿no? Perder la esperanza, Javi. Yo ya... Sí, Javi. Ya perdí la muerte. Javi. Pon esta carta sobre tu personaje héroe. Cada vez que este personaje se active, revelas una carta. Y entonces, con un casco, pierdes una acción este turno. Con una estrellita, agotas 4 cartas. Con una arma, descarta 2 cartas. Añade esta carta a la pila de descartas, agotada y barajarla. Lo mejor que te puede pasar es un arma, tío. Hombre, ya. A ver, para quitármela encima. Esto ahora mismo no es. Esto es para el siguiente turno. Sí, para el siguiente turno. Estás muy descarrazonado, tío. Bueno, joder. Estás venido abajo. De mierda, de mierda. Estoy hecho una mierda. Bueno, muéveme... ¿Cuánto tengo de movimiento? 4. Dice, pone esta carta sobre tu personaje héroe cada vez que este personaje se active. Y tú eso lo has hecho al activarse. Claro, al activar. Esto... No, pinta. ¿Qué es Pinkfile? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice... No jodas. Bueno, hombre. Escucha, pero escúchame. ¿Quién ha dado raro a ese? Que le den por culo. Ah, ese era Frost, tío. Buah. No, no, mejor. Mejor, ya está. Las acciones son las mismas, ¿no? Ya, bueno. Lo que pasa es que hemos hecho un poquito de chusta ahí de... No ha tirado con la misma arma. No ha tirado con la misma munición. Bueno, bueno. Cocina. Estos son detallitos. Detallitos. No pasa nada. Es para que yo la corrí un poco más. Venga, deja de... Sí, venga. Como si hubiésemos cambiado sus posiciones anteriormente. Ya está. No pasa nada. Es que son tan iguales que los... Los confundimos. ¿Sabes qué pasa? Que es que como he tenido que montar yo las miniaturas, entiendo que se confundan. Porque eso de montar las miniaturas es una puta mierda, tío. ¿Pero eso cómo es que montar las miniaturas? ¿Que viene la cabeza sin pegar? Pero que esto es una vergüenza. Que esto viene cortado, tío. Yo tengo que cortarlo y pegarlo. Venga, ya. ¿Está muy claro? Pues está muy bien para ver los chatudes. Ya, ya. Sí. Madre mía. O sea, que esto las peanas venían, tío. Te lo he pegado, tío. Lo he tenido que pegar, tío. ¿Cuántas piezas? Yo qué sé, demasiadas. Había dos o tres por bicho. ¿Qué dices? Que sí, tío. La cabeza, el brazo y no sé qué. Digo, pero ¿por qué, tío? Pero ponla entera. ¿Para qué ponen las miniaturas a ver? Pero esto te han pagado, tío, por cogerlo algo. Madre mía. Que ya quisiera yo, encima. Madre mía. Encima. Bueno. Lomo, muéveme a... ¿Qué Fortnite no hace falta que nos... ¿Para dónde? ¿Para acá? Para la salida, para la salida. Tú, esa lupa, fuera. ¿Cuántas? Son ocho. Uno, dos, tres. Cuidado. Cuatro, cinco, seis. ¿Y yo? Uno, dos, tres, cuatro. Vale. No, pero puede hacerlo en diagonal, ¿no? Sí, tío. Pero si abre la puerta, se activan eso todo, ¿eh? Ah, bueno. Venga, déjalo por detrás. Es que no tiene más acciones. Venga, va. Déjalo detrás ahí. Ahí, ahí. Déjalo ahí, ahí, ahí. Venga, va. En la siguiente ya vamos. Venga, ya. Si no va a entrar ahora, no te preocupes. No, iba a entrar. Bueno, también es verdad. Van a entrar ahora. Van a entrar. Se van a mover. Los que se pongan ahí primero son los primeros que cobran. Pero, bueno, da igual. Iba a morir. Venga, me toca. Y... Hasta luego. Bueno, este se le lleva, este no. Sí, sí, sí. Se le lleva. Ah, se le lleva. Se le lleva. Se le lleva. Ah, que se va. Y ahora este sí que se le... Sí, sí. Mira a ver. Cuatro, sí. ¿Utro de cuatro? Venga ya. ¿En serio? Toma tres ahí. Madre mía. ¿Pero la puerta es abierta? La puerta está abierta, claro. La puerta está ahí, claro. Ahí está abierta. Hombre, a ver. Y este ya... Un poco imecil tiene que ser este personaje para que diga, uy, me está viendo. Y no haga un poquito así para atrás. O sea, cuando se ha querido dar cuenta, se han llevado al otro por el hueco y se ha quedado ahí diciendo, y va. Hombre, ha visto este. Vamos a ver. De los malitos tampoco. Y no ha pegado ni uno, eh. También. Todas las cartas que tuviera van al descarte. Ahí estamos. Tenéis equipamiento con que hace cosas, eh. Sí. Hombre, yo te digo que ahora mismo la mejor equipamiento era una sketch. Porque no habrá más que correr por el mapa, eh. Para que no me duelan los pies, porque vamos. Todavía no he pegado un tiro, eh. Y es la que tiene el fusil ese más grande que... Ahora te hincha. Ahora va a ir a por ti. Pero no vas a poder hacer fuego de supresión con este arma. No, con este arma. Madre mía. Ya no puedes... Hay que ponerse delante. De tuyo. ¿Cómo se quita el descarte? No se lo quita. No, no. Eso es el descarte. Estoy con la agotada, perdón. La roja. Ah, bueno, no. Esta es una penalización. Esta sí se puede quitar. Esta no lo sé. Yo creo que esta es la grantera. Mira, cada vez que se active... Sí, pero este también, eh. Esta... No, esta es ahí. Te dice que... Lo que pasa es que si le sale el azul, dice descarta dos cartas y añade esta carta. Pero es que esta es más puteante. A ver, esta tiene la opción de que por lo menos te la pueda quitar. Pero es que tú date cuenta, agota cuatro cartas. No, no. Es una acción. Está aguita. Sí, sí. Venga. ¿Quién nos queda por activarse? Pues Warman y este, ¿no? Ahora me tocaría a mí. Vale. Mira, voy a hacer esta. De casualidad. La acción gratuita. ¿Qué hace eso? Vale, que tú hablas mejor. Rastreador de movimiento. Acción gratuita. Revela una carta. Revela. A ver que sale. O fusil. Agota esta carta. Joder. ¿Por qué no sale uno de los otros? ¿Qué era lo bueno? Pero, en serio... Revela. Esto va para abajo. ¿En serio eso de la puta mierda que acabas de hacer? En serio. Coño, yo lo que quería era que saliera. O una estrella, o una otra. Quieres matar. Acción gratuita. Agota la carta. Acción gratuita. Quita tu una vida. Que lo mejor está aquí. ¿Ya has gastado esto? Para esto. Menos mal que era gratis. Madre mía. De verdad. Este no. Esto está mal tematizado. Esto no es alguien. Esto es el equipo A. Porque no pegamos un tiro. Somos inútiles. O sea, a ver. Os recuerdo que Ripley ha matado a un alien con sus manos. Venga. Me muevo. Uno. Dos. Y tres. Que no, tío. Sal y pega. Que tienes dos acciones. Sal y pega. No me haces ni nada. Que a este no puede. Tengo una. Claro. Tienes una acción. Una. Dos. ¿Y dónde va? Te he dicho que salga, ¿no? Claro. En diagonal, ¿eh? Ahí me quedo. Pero ponte aquí que tienes línea de visión. Ahí. Venga. Ala. Línea de visión. Abrimos. Mira. Te ha salido un gato cabreado. Un mierdi alien. El otro también te ve, ¿eh? Dale, dale. Dos. Esto te me abunde tú. Mira. Eran todos los cabreos. Venga, pues ataco. Claro. Vais dejando los blitz que luego hay que poner. Los de uno. Por ahí repartidos, tío. Y luego los de cuatro sí que los pones boca abajo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo no me va a perder? Bueno, pues tira el hombro. Dispara, tío. Agotas una. Espérate, espérate. ¿Con cuál ataco? Con este no. Ataca con ese. Toma. Que se ve bueno. Dale el truca. Dale el truca. Yes. Pero te tengo que poner esto en cinco. Ahí está. Cinco. Y tienes que sacar cinco menos. Y tienes automática. Más te vale que saques un cinco menos, tío. Claro que sí. ¡Uf! Vamos, vamos. Muerto, muerto. El primer bicho muerto. Fuera. Vamos. Si tienes tú ahí las cosas. Vale. Bájate uno. Cuatro. Y agotando cartas puedes seguir disparando que tiene el fusil de pulso. Pues venga. Agota. Dale. Dale. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí le he dicho. Ni una duda. Perfecto. Pues ya está. Vale. Y al final de la activación robo dos cartas de resistencia. ¡Uuuh! Ya barajamos. Vale. Vale. Una Vendala y un vamos. Os acordáis que hay una acción que se llama descansar, ¿vale? Por si acaso alguien descansa en paz. Descansa. Es que robas. ¿Cuántas eran los? Robas dos cartas y puedes reciclar de aquí tres o de tu mano. Vale. Falta Frost, ¿no? Que también dispare, tío. Uy, no llega. Este, ¿no? A ver. Este es Superman. Los aliens, tío, es que se mueven en seis. El Frost este es que dispare, tío. Bueno, ese es... No, este no es Frost. Este es Hudson. Joder, no confundas. Escucha a Frost. Joder, el lombo, tío. ¿Otra vez? ¿En serio, tío? ¿En serio? Venga, ya. Este es Frost. Sí, pues se puede venir aquí. Claro, ponle ahí de carne en carne, ¿no? Claro, claro. Ahí, ahí, ahí. Carnaza, carnaza. Venga, a ver qué dispara este. ¿Quién dispara, lombo? Cinco, va. O sea, tú. Disparo yo. Este va. ¿Este de quién es? Este no. Este siete, ¿quién es? Pues será el de... El mío de antes. Ah, el que ha muerto. Toma. Oh, no. Oh, no. Era un cinco. Vale, y entonces con este tengo que sacar... A ver, que escucha, que este arma es diferente, ¿eh? Que es arma lanzallamas M240. Agota dos cartas cuando este personaje realice una acción de atacar con este arma. Elige una casilla que esté a dos casillas. No, porque lo tiene que mover. No, no, no. Está a dos. Ah, está a dos. Ah, que... Vale. Muy bueno. A dos casillas. Tengo mis dudas ahí con lo de la pared, tío. Lo que es de aquí. Pero bueno, las casillas son tres. Hemos dicho que vale. Bueno, pero el moverse podría moverse uno más, sí. Sácale, sácale. Sácale que no lo habíamos leído esto. Dos casillas o menos de este personaje en su línea de visión. Tira por cada figura y ficha en esa casilla y a una casilla de distancia. O sea, que tiro... Dice, tira por cada figura. O sea, un dado por cada figura. Pues tiro en vez de eso. Tiro dos dados, ¿no? Que son dos y ya está. Este arma siempre acierta con una tirada de siete o menos. Le toca a las narices el cinco, ¿vale? Vale. Mirad. Diez y diez veinte. Uf. No, no ha estado bien la cosa. Uno, uno. Me cargaba uno. Me cargaba uno. Quitaba uno, tío. Vale, vale. Bueno, no está mal, joder. Algo ha hecho. Y... Después de disparar un lanzallamas, revela una carta. Lumbo. Vale. Y dice... Recicla una carta. Así que recupera. Hay una... No, no, no. ¿Dónde va? Esa va para abajo. ¿Dónde está abajo? A ver, a ver. Espérate. Espérate que estás liando. Eso. Ahora. Eso sí. Y de abajo tiene que haber dos. Hay dos, ¿no? Vale. Ok, ok. Vale, pues ahora sí que sí, ¿no? La niña. Ay, la niña. Pues... ¿Cuánto dispara? Sí, la niña. La niña tiene aquí defensa y ya está. Y dice... Pasiva. Cuando no realice una acción de descansar, puedes reciclar una carta adicional. Vale. Pues mirad. Va a descansar. Y... Puedes agotar dos cartas para mover un personaje que tengas en línea y visión dos casillas en dirección a NUT. Ah, bueno, en dirección a NUT no nos interesa ahora, ¿vale? Pero bueno... Pero... ¿Y no sería mejor poner a la niña más cerquita? Ahí está. Yo creo que la ponemos aquí, ¿no? Ahí, la ropa ahí está. Porque es que ahí no vamos a salir del tren. Y la otra que recicle. Y la otra que recicle. Reciclaría normalmente tres cartas y recicla una más. Así que son cuatro. Ponla aquí, ¿no? No vaya a ser que a este se le coman y ya tenga a la niña aquí al lado para comérsela, ¿no? Pues ponle... Ponle a mi lado. Ponle a mi lado. Ahí. Ahí está. No sé qué... Vale. Se ponen los aliens. Verás, ahora verás qué risa. Ahora verás. Activa los aliens. Este. Ahí. ¿Cuántos mueven? Seis. Siempre. El otro que te come ahí a ese. Eso. Vale. Y ahora ya empezamos a defender. ¿Este quién es? Este es tú. No sé yo. Sí puede. Verás que divertido porque va a sumar tres a la tirada. Bueno, dice... ¡Fuego de supresión! Dispara, por favor. Dice, si este personaje falla una tirada de defensa, revela una carta, ¿vale? Vale, vale. Pero primero, fuego de supresión. No puedo ir tirando ya porque la va a fallar. Ya, tío, pero... ¿A cuánto es? Bájate uno. A la puntería. A la puntería. Bájate uno a la puntería. Sí. Gasta una. Ahí. Gasta una y tiras. ¿Y tira a cuatro? Sí, a cuatro. Con un cuatro menos... Pero estaba en cinco. Claro. No, claro. A ver, estaba en cinco. Pero todavía no lo baja, ¿no? Todavía no te bajes, claro. Lo deja en cinco. Vale, cinco. Muy bien. Bien. Muy bien. Bien. Pues matas a uno. Pero hizo la carta shunga esa que tiene. Sigue disparando. Sigue disparando. No, pero eso sí falla de la defensa. Está en fuego de supresión. Ah, vale, vale. Fuego de supresión bajo. Sí, ahora bajas. Agotas otra. Y ahora cuatro. Venga, tranquilo, un cuatro. ¡Un tuba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, cargatelo! ¡Vamos! 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 Que está resistiendo. A una tres es... ¡Uf! Vamos. Cuidado. Léete el arma que tiene... Ah, no. Tiene granadas. Vale, nada. Es que la pistola hace otra cosa, tío. Venga, pues saca el tres fácil. Un ocho. Ya era demasiado. Vale, vale. Tampoco. Bueno, ahora ya nos vamos a la defensa. Si este personaje fue una tirada de defensa... Todavía no has llegado a eso. Ahora tiras defensa. Ahora la defensa es seis. Seis son menos. Si sacas un dos, te cargas. Un ocho. Bueno, pues entonces... Ahora lee la de peligro. Si fallas la de defensa... Revela una carta. Revela, ¿no? Sí. Mira a ver. Que ha salido verde. Sí, sí. Vuelve a tirar esa tirada de defensa. ¡Ojo! ¡Vamos! Bueno, venga, venga, venga. Ahora va a salir un revela. Antes de un ocho saca un nueve. ¡Oh! Un rey de cobre. Nada, no. ¿Cuántas veces...? ¡Se tira al lado, por Dios! ¿Cuántas veces se repite esto? No, va a hacer que no. No, ya no, no. Vale, ya nada. Dice, si fuera la de defensa... No, se repite porque si sale azul, agota la carta. Ah, bueno, pues sigue revelando. Agota la carta. Claro, por si quedaba duda, ¿no? Vale, pues ahora sí ya te revienta. Bueno, ¿agota la carta y la pone aquí o allí? No, no, agotar la que tiene el jugador. Ah, eso. Pero que no... O sea, que la da la vuelta ahí en el jugador. No, perdón. Agota la carta. Agota. ¿Esa? Ah, ¿eso? Perdón, perdón, Javi. Sí, sí. Pues estaba bien esa carta. Sí. ¿Y la de peligro no te la quitas? No, la de peligro es cada vez que se activen las personas. Oh, hostia. Vale. Bueno, ya se va a activar pocas veces. Tranquilo. No, ya no. Vale. Ahora, ¿el otro? ¿El otro quién es? ¿Quién está ahí a comer daños? Este, el Frost, ¿no? Este es... Ahí va, lo he quitado. Frost. El Frost. Vale, pues a ver. Frost, ¿qué necesita? No puede contragolpear, ¿vale? Porque tiene arma compleja, así que nada, se lo va a comer directamente. Y defensa 4. ¿Queréis tirar alguno o ya le mato yo? Venga, tírate, tírate, tírate. Venga, va. A que saco un 1, tío. Una estrella, estrella de mar. ¡Uy! 5. Cago en todo. Nada. Frost muerto, madre mía. Que te... No, no, ha caído, ha caído. Todavía no está muerto, todavía no está muerto. Bueno, ya, bueno. Pero que te voy a salvar. O sea, agotando esta carta fue para levantar un personaje derribado. Si va a por él. Pero tú que estás al lado, no pones nada de estar al lado. Hombre, te quiero decir por poder. Te quiero decir. Vamos a ver. Escáner médico a distancia, ¿sabes? Bueno, vale. Le pego a una voz. ¡Levanta! Vamos con los... ¡Lasiste! Bueno, vamos con los blips estos que se tienen que mover. A ver. Uf, me da tu madre. A ver, ¿cuánto se va a mover? Toma, tirar alguno por ahí. Este... Ese dado. Que tire para esta. ¡Puf! ¡Tira tu lombo! ¡Tira por esta! La verdad, un 6. 6. Lombo, que no queda 4. 5 y 4, ¿no? Vale. Pues 5. Vamos a ver esto es lo que hacen. 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. No hay línea de visión. El muerto no vale. El muerto no vale, ¿no? Así que no hay línea de visión. Ah, bueno, pues 12. Espera, espera, ¿eh? 4. He visto lo que... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, pues... Visto lo visto... Ya está, ¿no? Robar cartas de rastelor de movimiento, que no hemos acabado. Lo que te digo, el mejor equipamiento de abrazo es un patinete eléctrico. Para coger a la niña y salir por patas. Ahora hay que correr, tío. Va. ¡Oh! Falsa alarma, recicla una carta. Bueno, 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 bueno. Ahí va. Bueno, 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 bueno. Dame otra de esas. Ya, claro, ya. Hombre, ya. La has revelado. Y en el 2. ¡Ay, ay, ay! En el 2. Ahí, ahí, ahí. Y reveló la carta. Revelala por aquí a ver qué sale. Evento. Nada. Uf, menos mal. Venga. Va. Y la última. Ay, perdón. No lo hemos hecho como antes. Bueno, pues tú la primera, yo la segunda y tú la tercera, Javi. Por si acaso quedan dudas. Venga, no. Va igual. Un blip en el 4. En el 4. Vale. Agota una carta por cada personaje que esté en línea de visión con este blip. Nadie. No, no. No, no. Perfecto. Bueno, solo vienen... Nada. 5 blip. Vale, pues listo, ¿no? Empezamos. Turno 4. ¿Y quién empieza? ¿Quién es el... El teniente. El teniente de Gorman. Lombos siempre mandando. Ah, ¿y qué puedo levantar a uno? ¿Puedo levantar a este o a este? A este no llega. No, a ese no llega. Puedes levantar a uno que esté adyacente. A ese sí puedes levantarle con eso. Sí, sí. Que nos viene bien. Y... Por eso. Pero escucha, eso es en tu turno como acción, ¿no? Sí, acción. Y escúchame, ¿no sería mejor matar al alien ese que está a un toque? Porque ya, en teoría, hace el levantazo. Hombre, porque levanta y luego levanta a este. Escucha, no, 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 no. Tiene razón. No, para no gastar nada. Tiene razón, Javi. Porque ese tío, en su turno, lo que hace... Lo que pasa es que si le levanta a Lombos, pierde su turno. Ya, ya, ya. Ah, yo decía por no gastar. En verdad, a uno no lo vamos a cargar a cualquiera. Pero escucha, en cuanto se levante... Pero es que ya hazlo por hecho. Se van a levantar. Se van a levantar sí o sí. Pues levántale y le ponemos delante y que vaya reventando. Bueno, por eso. Pero le puedo levantar por una y luego al otro le ataco porque está abierto, ¿no? No, tendrías que atacar primero. Porque si no, te rompe la línea de visión. Cuando se levante. Ataca primero. Ataco. Venga. Bueno, estáis haciéndolo del inicio. Cuño, pero escúchame. Esto, esto hay que prepararlo, ¿vale? Porque aquí hay una granada que no es que... Y tú también tienes granada. Leedlo bien. Esto hay que hacerlo. Porque esto aquí pide granada. Hombre, ya ves, aquí pide... Pero si ese da lo por muerto. Si ya le mandaba bandera a su mujer y a sus niños. Bueno, pues cogerá luego a esto. Por eso, Frodo. Bueno, por esa granada no te preocupes que también la tienes aquí. Aquí, la granada hay que tirarla ahora en el pasillo. Claro. En el pasillo. Ese no va a llegar a la granada. Aquí pone a cuatro. Esta es la que está agotada. ¿Pero de qué está hablando ahora? Esta es la que he hecho antes para ver esto. Ah, que era agotada. Era agotada. Ese le puedes dar por perdido. O sea, ese ha muerto. Este está muerto. A ver, yo lo daba ya por eso, vamos. Se me manda a la esplena. Vete pensando en que tus cartas son estas. Bueno, a lo mejor se va a levantar, ¿no? Y luego se puede defender. No, no, no. No se va a levantar, ¿no? Como no nos carguemos a este, nos levantamos. No, porque hay que matar a ese para que se levante. Bueno, esto voy a ponerlo reactivado. Sí, lo activas. Lo activas. Te dejo aquí. A ver, la putada de esto es que no están abiertas las puertas. Porque si alguien pudiera azomarse y pegarle, vale. Pero es que ¿quién va a ir hasta aquí para abrir la puerta y pegarle? Bueno, hasta ahí no. Hasta aquí. Desde aquí le podría disparar. Porque esta puerta está abierta por este. Y esta puerta está abierta por el alien. Ah, ya. Si queréis, se podría. Pero es que son dos, tío. Es que son dos. O sea, hay dos aliens. Habría que moverse. Cuando le llegue el tío, no se va a levantar. No, no. Porque hay en alguien al lado. Se le lleva. Se le lleva. Es que la putada ha caído. Si tú aquí. Yo me asomo, por ejemplo, aquí. Salgo aquí. Y pego. Voy yo. Voy yo con Ripley. A disparar ahí. Venga. Yo a este. Cinco. Qué difícil. Pero, tío, no se puede. Juntos. 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 Muerto. Muerto. Ya está, tío. Muerto. Ya. Venga, adiós. Venga. Ok. Y segunda acción. Si quieres, le levantas para no perder. Ah, no. Sí, levántale. Porque lo que viene por delante hace falta aquí. Vale. Por segunda acción. Sí. Le levanta. Y ahora. Sorpresa. Uy. Venga. Ay, jate. Odio. Cuatro y uno cinco, ¿no? Bueno, bueno. Cuatro y uno cinco. Matable, matable. Uno. Venga, venga, venga. Ya está, ya está. Facilito. No, esta estaba. Estaba detrás. Ah, aquí. Y ya no ve más. No hay más. Ya, estos están detrás. Así que ya no se ve. Vale. Vale. Oye, esta la puedo equipar cuando quiera, ¿no? Sí. Pero si es un objeto, lo tiene. Es coste cero. Es coste cero. ¿No? Sí. Sí. La has levantado, ¿no? Por fuera. A votar. Vale. Vale. Y espera. Puedo reciclar. Robo dos cartas de reciclar. Vale. Joder. ¿Qué? Joder. Me da edad, tío. Me da edad, tío. La traición de Burke. Peligro. Revela una carta longo. Y que no pasa nada. Venga. Habéis muerto todos. Agota ocho cartas de resistencia. Luego descarta esta carta. Bueno, por lo menos descarta. Madre mía. Y está abajo. No vengáis a por este. Porque es que cada vez que se active, agota dos. Y si no ataca a un alien, agota tres. O sea, al final del turno. No agota a un alien, agota tres. Puedes decirle tu turno ahora. Cuento que se sacrecigue. Puedo. Bueno, verdad. Si tampoco. En el orden. Esa iba a la mierda. Vale. Todas esas cartas al descarte. Y quédate con este. Con Frost. Y póntelo allí. Y ya está. Tienes tu lanzallamas. La granada. Y tu mierda. Y tu granada. Y eso. Vale. Correctísimo. Venga, Frost. Vale, dale, Frost. Que estás ahí. Puedes disparar. Prepárate lo de la granada. Que la granada. Ese arma no es de apoyo. Esa es la que va allí. ¿Vale? Para que lo sepan. Van las tines al revés. Las granadas de este lado. Arma de apoyo. No. Arma. Ese es el apoyo. Y ese es el arma que lleva. ¿Vale? Entonces, esta. Es aquí. Y esa es. Eso. Puedo usar la granada. No hay tan mal. Pues mira la granada. La granada. La granada. La granada. Mira la granada. Que eso puede ser gracioso. Corto alcance pone. Muy corto no estamos, ¿no? Un ataque. Elijo una casilla que esté a cuatro casillas. Uf. No llega. Pero bueno. Si te mueve. Si te mueve. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Y la tiras aquí, tío. Y. Tira por cada figura. En esa casilla. Y adyacente. Y ahora. Tendrías que a lo mejor ponerte. Más a la izquierda tuya. Y siempre acierta con un seis. Sí. Pero aquí. A ver si va a quitar la línea de visión. Por eso. Por eso. Ahí sí que llega, ¿no? Sí, con cuatro, ¿no? Lo malo es que ahora ya esto lo ve o no lo ve. Sí. Sí. Si se pone aquí, los ve. Pero es que si se pone en medio, no le pueden disparar desde elé. Si no cuando se los cargue, también se va a ver. También se va a ver. También se va a ver. Venga, ven sacando ahí. Venga, a ver. Sacamos aquí. Uno, uno, uno. Bueno, bueno, venga. El de atrás sí. El de atrás no. El de atrás no. El de atrás no. A ver. Espérate. ¿De aquí le ve? Uh, sí, le ve. Sí. Yo creo que ya ve todos. Ah, mira. Sácalo ya y ya está. Tres. Tres. Venga, el otro. No, el otro. El de atrás sí que no, tío. El otro no. Que no lo ve. Ya, eh. Yo creo que este, hasta este sí, pero yo creo que este ya no. Que cada vicio que ve, se mueve. Yo no lo veía ahí. Se mueven seis, eh. Que estos tiras por ellos. Pero estos se mueven seis. Esperamos a ver que vamos por el turno. Es que está este aquí, es muy difícil. Que llevamos tres turnos ya de regalo. Pero hombre, que se queda aquí, porque si no, se van a mover. Pero se moverán en su turno, luego se van a mover. Ponle aquí, ponle aquí. A ver, que mi pistola funciona desde aquí hasta aquí. Pero si el problema es que como lo dejes en medio, no podemos disparar. Pero si este se le va a cargar. Bueno, esto que se le va a cargar, como saca un día, venga que empieza. No cambies ya, que lo hemos sacado, porque si no, luego no... Bueno, venga. Ahí, ¿no? Y a una casi a distancia, dos dados. Y cada seis se acierta. Seis o menos. Dos daditos. Uno por cada bicho. Venga, aquí la granada, ¿no? Y escucha, no, no, no. Uno por cada bicho, no. Aquí hay... Sí. Tres, cuatro, cinco. Tira por cada figura. Claro. Por cada figura y ficha. Claro. Esto es como las... Claro. Los troqueles, como si fuera otra. Vale, vale, vale. Aquí hay cuatro, cinco, seis. Amigo, amigo. Ojo, quédate con esa tirada. Y son seis o menos. Vamos. Verás, todos siete, verás. Tiene sentido. Me cago en todo. No pinta bien, ¿eh? No, tres, ¿no? Tres. No, esto es un cinco, tío. Pero es que yo creo que este le movió. Ah, vale. Era un cuatro, ¿no? Tira, no. Yo la quiero saber. No lo vi. No lo vi. Tira ese otra vez. Este fuera, este fallo, este fallo. Es acierto, tres aciertos. Y... Y cuatro aciertos. Vale, pues cuatro aciertos. O sea, cinco se queda en uno. Pues nada, sí. Este le dejamos en uno. O, no escucha. Sí. Debería de matar o daño como se reparte. No, porque es por ficha de lo que tú quieras. Si se va a quedar uno de tu amanecer. Es que debería de quitar uno muerto. Claro, ¿no? Sí. Debería más sentido porque si no FG va, mueve y puede pegar otra vez. También tienes razón. Bienvenido. Vale, pues... Tu turno está, porque es movimiento y ataque. Mira a ver si tienes algo final de ronda. Dale la vuelta, que ese tío está en soldado raso. Dale la vuelta. Que ahora tú eres... Eso es. Que ahora tendrás cosas. Al activar, dice que mueva hasta dos casillas. No sé por qué. Aparte de tu movimiento, ¿no? Pasiva. Después de disparar un lanzallamas, es que no ha sido la cosa. Entonces podía haberte movido. Bueno, no le daba tampoco. Era cuatro y está cuatro. ¿Sabes? Para lanzarla justo. Uno, dos... No, no, no. Sí que llegaba. Porque hubiera estado aquí. No, habría dado aquí y a este no le habría dado. Ah, vale. Al otro no le ha dado. Bueno. Bueno, pues ya está. No hay más. ¿No hay nada más? No hay más. Vale, entonces me toca a mí, ¿no? Sí. Venga. A ver, que voy yo con Ripley. Vamos, Ripley. Vamos, Ripley. A ver, esto lo pongo en el 7 y lo tengo en el 7. Al activar, roba, recicla dos cartas de resistencia y roba una carta. Polombo, recicla dos, porfa. Y dame una. Ojo, vale. Una pistola, ¿vale? Ok. Y ahora vamos con el lío. Me muevo. Que me muevo cinco. O con la vieja por este, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. O me pongo... Estoy aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me pongo aquí. Para ver a ese. Y así os dejo línea, ¿vale? Venga. Pues atacamos a ese. Tengo mi fusil de pulso. Con siete menos. Perfecto. Uno menos. Vale. Venga. Bajamos, como he acertado. Seis. Agotame las dos cartas, lomo. Una, baraja. Y... Bien. Otro muerto. Así se hace. Así se jode a este juego, tío. Me quedo en cinco. Y yo... He hecho mi trabajo, tío. Así. Una vez por turno puedes agotar una carta para elegir un personaje a cuatro que ha sido menos de Ripley. Ese personaje lo va a tirar una tirada de defensa. Bueno. En este caso... Nada. Y yo por mi parte yo creo que nada más. Nude se activará al final, ¿no? Sí. Pero al final... Bueno, ahora ya no. Se supone que es un personaje... Espérate. Eso era para cuando estaba asustada. Ya está tranquilita. Sí, por favor. Añade la tarjeta del personaje de Nude como héroe. De lo contrario. Ah, no. No. Sí. Se activa al final. Pero como héroe. Vale. Vale. Pues yo por mi parte... ¿Quién tiene la ficha? La ficha la lleva Javi ahora. Sí. Vaya. Pues... Mueveme cuatro y a matar. A ver. ¿Este no? Sí. Uno, dos, tres y cuatro. Y ya está. Y la mierda se ha retenido. Y ahora, bueno, espérate. Ah, bueno, espérate. No, no. Dale para atrás. Dale para atrás. Que... A ver, peligro. Hay que correr tanto. A ver, dale. Revela un evento. Agota cuatro cartas. Bueno. Mira, no. No te estás mal. No te estás mal. Me cago en la madre que me paga. Bueno, nos está aguantando mucho el mazo. Se lo digo. Ahora, al activar, revela una carta. Revelar que va abajo, ¿eh? El casquito. Recicla una carta y roba una carta. Venga. Recicla abajo y roba. Evento. Escuadrón de tipo duro. Cada personaje marine puede realizar una opción de apuntar. Cada personaje marine se mueve hasta dos casillas. ¿Verdad? Está guay esa. Pero coste dos, ¿eh? Si fuese este evento hay que agotar dos cartas. De momento nada. Bueno, pues entonces ahora sí. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Y ahora ha nacido para matar. A ver. ¿Cuánto...? Mira a ver tu arma. ¿Esto cómo es? Agota tres cartas cuando este personaje realice una acción de atacar con esta arma. O sea, que agota tres. Estamos ahí. Estamos ahí. Venga. Tira dos dados en lugar de uno y descarta el resultado más alto. Este personaje no puede equiparse con un arma de apoyo. Y descarta el resultado más alto. Vale. Genial. Y está, escucha. Tienes ahora mismo ocho. Pues igual uno. Esta se descarta. Pues este reventado. Vale. Espera. Es automática. Automática. Agotas una. Agotas una. Y tiras ahora siete más. Siete menos, perdón. Pero claro, ahora solo tiraría un dado. No, no, no. Este arma... Tú estás tirando automática este arma como... Y funciona exactamente igual. Siempre. Sin importar cuántas cartas necesitamos agotar para realizar la acción. Ah, entonces... Esto te permite realizar otro ataque contra el área disminuyendo el día de contigo. Entonces nada. Tiro dos y lo mismo. Aún uno. Nada. O sea, este fuera... Uy, perdón. No, te queda uno. No quedan dos. Sí, ojalá. Otro. Cinco. Cinco. Venga. Vale. Vamos, Javi. A ver, no ha sido para matar. ¡Vamos! Venga, 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 venga. Muerto, muerto. Ya no hay más, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que se levanta este, pero eso ya es otro ataque, con lo cual nada. Se levanta este, que es uno solo. Venga, tío. Vámonos, tío. Joder, es que he ganado la partida. Ya me retiro ya. La verdad es que si lo has arreglado todo al final, tío. Me has reventado desde ahí. Vámonos. Bueno, vale, la primera vez que disparaba en dos horas de partida, ¿eh? O sea, que está bien, ¿eh? Te has guardado todas las balas para cuando tocaba, tío. Es que ahora es mi momento. Vale, ¿quién? Gorman, el amigo Gorman, falta. Y Nutt. Gorman, muévete, tío. No, yo ya me he movido. Ah, ¿tú ya te moviste? Pues entonces solo le falta a Nutt. Y tiene velocidad 5, así que mira. Vamos a dejarla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y que se avance, ¿no? ¿O qué? O la dejamos aquí en el... No, entonces se la come. Sí, déjame. Ay, qué cobarde en gas, tío. Vale, pues en principio Nutt ya está. Bueno, pasiva. Cuando no realiza una acción de descansar, puede reciclar una carta adicional. Pues que haga las dos. Haga movimiento y reciclar. Reciclaría cuatro cartas. Ay, le lo he hecho mal antes, tío. Porque la pasiva decía, cada vez que dispare una ametralladora inteligente, agota dos cartas en vez de tres. Ah, o sea que había una menos. Una menos. Bueno, pues coge una y mete la de abajo, ya está, ¿no? O sea, si se va a mover este nada más que seis. Sí. Vamos a la mover por aquí. Para luego correr más. Pero lo malo es que aparezcan por detrás. Pero bueno, da igual. Las manos aparecen de todas maneras. Vale. Venga, vamos a acabar, ¿vale? Entonces, activamos los aliens. Y lo único que hay es este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ay, amigo. Hasta ahí ha llegado. Entonces, tus colegas, ¿dónde están ahora, eh? ¿Dónde están ahora? Luego, activamos los blips. Solo tenemos este, tío. Si es que yo no sé... Algo hemos hecho mal, porque... No, hombre, que se han mirado todos para acá. Vamos a ver cuántos son. Es que los he matado a todos. A ver. ¡Samudio, joder! Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno. Bueno, a ver. Se abre la puerta, pero de ahí... Yo no sé. De momento. Desde ahí no se le ve. Y ahora las cartitas. Venga, dámelo. Vale, primera. Uno en el cuatro. Bueno, nada, hombre. Así un poquito. Pero si ya en verdad... No sé que tengamos muy, muy, muy mala suerte. Está medio hecho. Los jugadores deben retirar una ficha de barricada que está en juego o colocar un segundo blip en el punto de aparición uno. Allí detrás. En el uno. O hay que darle agua. Si no hay barricadas en juego, los jugadores tienen que colocar el blip adicional. Vale, o sea... Joder, ya, ya, ya. Lo hemos pillado, ¿eh? Si acaso no te lo creías, madre mía. Al uno, ¿no? Al uno. ¿Y ese sale qué? ¿Cuántos eran? Cuatro. Adiós. Venga, toma. Pero te quiero decir, tampoco tenemos la obligación de matarlos. No, no, no. Lo que hay que hacer es correr. Salir por pata y fuera. Y ellos se mueven seis y tú te moverás unos diez. Con lo cual... No, no, no. Esto es correr. Cargarse. Este que es el que estorba y... La cuenta está clara, ¿vale? Venga, va. Este. Dos blips en el dos. Joder. Aquí no toma puertas. Joder, qué cabrónada, Nacho. Venga, aquí. No toma puertas. Si hay uno o más cartas de maldad en la pila de cartas que la hay, selecciona al azar una de esas cartas para añadirle a la pila de cartas agotadas y barájala después. Vale, pues coge las que hay allí, selecciona una y la agotada, ¿vale? Si estarán todas, yo creo. Menos la que tengo yo encima. Vale. Coge una al azar y la pones en agotadas, ¿vale? Y mientras, uno en el uno. En agotados, ¿no? En el uno. En el uno. Pero ponlo por detrás. Ponlo por detrás así y no se le ve. Línea de visión. Bueno, sí que se le ve, tío. Le ve este. Y Ripley también le ve. Y Ripley también, sí. Ripley... Sí. ¿Cuánto? Si es que... Pues en vez de esta esquina. A ver, de esta esquina le veo. Joder, ¿no? ¿Otro de cuatro? Y el de frente ve a este. Venga, ya. Que estaba ya todo hecho, coño. Sí. Venga, va. Venga, va. Tres. Tres. Ventilo yo. Dame, dame, dame. Lombo, cógelos con cuidado que esto es muy delicado, macho. Ah, son alien. Sí, claro. Como lo has montado tú. Como lo has montado tú. Me lo has pegado, cabrón. La mierda, las colas estas. Alien merodeador. Un blip en el uno. Toma, que... ¿Otro? Sí, sí. Si este blip no se coloca... En el punto de aparición dentro de la línea de visión de un personaje, se mueven inmediato cuatro casillas. O sea, espera, espera. Si este blip no se coloca en un punto de aparición... Sí, tiene línea de visión. O sea, que no aparezca. Claro. Tiene línea... Esto quiere decir que si no aparece alguien del tirón... No, 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 no. No, no, no. Aquí, ponle ahí abajo. Ponlo lejos, ponlo lejitos. Ponlo lo más lejos posible. ¿Que te ha salido uno? Sí. Ah, de poder. Bueno, ya está. Uy, uy, uy. Pero mira, mira cómo viene, mira cómo viene. No, hay que salir por patas ya, eh. Básicamente, sí. Fase final. Resuelve algún efecto final de turno. ¿Comprueba con mi cine de victoria? No, no. Se te mueve tres. Estoy así. Pero hay que salir con la niña cuánto... A ver, ¿cuánto? Mínimo dos. Mínimo dos. Dos y la niña. Dos y la niña. Por los dos que más corran. Ya está. Es que... ¿Quién me corra cinco, tío? Inventado, ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y la niña necesita los turnos. Me cago en. Es uno que cada personaje puede moverse hasta dos casillas. Escucha. Lo que hay que hacer es... Hemos sacado los blips. Ahora hemos hecho todas las cartas de movimiento de estas. Y ahora, pues nada, para el cinco. Turno cinco. ¿Y quién es el que tiene mayor rango? Yo tengo tres. Tú, el teniente. ¿Quién empieza? A ver. Tío, deberíais de empezar. Debería empezar Javi reventando a alguien. Todo lo que pueda, cara. Para que yo corra con el viento. Sí, sí, claro. Esto va así. Es que no hemos llegado, ¿eh? Es que este pasillo va a ser muy largo, ¿eh? Esto va así, esto va así. Dale, 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 Javi, tío. Dáselo a Javi, tío. Dáselo a Javi que empiece. Lo elige el hongo, pero se lo estoy diciendo yo. Sí. Es que no puede hablar. Tengo que descartar. Bueno, primero esto, espérate. De verdad, reve la carta. Primero esto. Verde. Casquito. Pierde una acción. Ah, tío. Qué putada, tío. Qué putada, porque solo puedes cargarte a uno, tío. No, porque si me lo cargo, puedo hacerlo de... Ah, bueno, por... No, 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 es un ataque, tío. Claro. Pues que se vaya a ponerle de atrás. Que vaya a ponerle de atrás. Eso os digo yo. Sí, pero ¿tú crees que tiene línea de visión de ahí? Este ha sido de atrás, vamos. Sí, seguro. Bueno, pues venga, disparate. A por este. Ya está. No, el cáncer. No, no, aquí son balas. Luego, descarta dos. Joder. A ver. No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Descarta. De aquí ahí. Cada vez que dispare una metodera de inteligencia... No. No, agota, no. Es que he dicho descarta. Agota. Agota todo. Javi, repon esto al ocho. Ah, sí, es verdad. Lo primero. Tienes razón. Ahí está. Y tiras con el ocho, ¿vale? Con el ocho. Venga. Y descartas el superior. Dos de ADT. Uf. Venga, vamos. Bueno, menos. Uno aquí, fuera. Venga, segundo. Bajo al siete. Tiene este otro, ¿eh? Vamos, limpia. Vale. Perfecto. Seguimos. 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 Un, dos y cuatro. Y ya está. Hasta ahí. Podemos leerlo. Ahora, desastre. Uno. Uf. Vale, vale. Uno. Pero ya no puedo hacer nada más. No, ya no puedo hacer nada más. Ya mira a ver lo que te queda del turno. Al activar nada... Ah, bueno. Tenía esto. Lo de realizar una hacienda puntal o lo que sea. Bueno, no. Bueno, nada, te da igual. Porque es una de robar y al final cambia una por otra. No te merece la pena. Pues listo. Hostia, pero te van a reventar. Bueno. Te pillan todos. ¿Qué te digas, Sacrifice? Se ha sacrificado. Gorman. Sacrifice. Gorman es un sucio mierda. Así que deberías de correr por delante de Javi. Mierda seca. Aquí. Dale, dale. A ver, yo corro con cuatro. Tú con tres. Yo con cinco. Mátalo. Cinco. No, pero límpiame a esta. Claro, no, no. Hay que dejarle... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso es. Y ahora... Ataco. Van a llegar hasta aquí. Ataca, paca. No, ahí no salimos con Biner. De ahí, los que se quedan atrás... Tiene que ser un cinco. Saca, repone eso a cinco. Uy, ¿y es la última? Sí. Pero pon aquí el día. Para que se vea cinco y tira. Bueno, y ahora que no hay carta, ¿qué coño? ¿Morí? No, no, no. Un seis. No, son nueve. Son nueve. De la rayita no es por nada, ¿eh? Vale, pues... Pues tu acción ha sido una mierda. Ya está, ¿vale? Y robo dos cartas de resistencia, que no hay, ¿no? No, no, ya no hay... No hay nada, tío. Ahora, cuando diga agotar... Espera, espera. Esto me cuesta dos. Pero puedes descansar, ¿sabes? Ahora podemos descansar y meter cartas debajo, que no lo estamos haciendo. ¿Puedo descansar? No, tú ya no. Pero claro, a ver quién descansa. Bueno, bastante que he descansado, Nútil. La verdad es que... Eso digo yo, descansar en paz. Toma, te lo dejo en el cuatro, porque luego te va a hacer falta, ¿vale? ¿Qué quieres hacer? Tu estrategia en secreto, tío, la puedes contar a todos los demás que nos están viendo, en vez de aburrirse viendo el silencio. No, el silencio no. Si yo hago esto, elige un personaje y puedes realizar de inmediato una acción. Sí. Si lo hace la niña y sale corriendo, y luego ella corre y ya se va a la salida... Y la niña se activa a la última. Pero ahora no la igual. Pero tiene que salir con dos marines. Pero está ahí en la salida y ya ha salido, ¿no? Pero tiene que salir con dos marines. Bueno, pero ya llegaremos nosotros. Bueno, eso es por turno, Cezumbo. ¿Pero no es más fácil que le des otro turno a Javi y que reviente a un alien? A ver, yo lo entiendo, ¿eh? Pero en verdad lo que más premia es que van a seguir saliendo alien y alien y alien por turno. Pero los que hay que matar son los que están a este lado y avanzar. Eso de atrás, déjalo. Ya iremos cayendo, pero hay que avanzar. Pues nada. O dárselo a Hilde y que Hilde ataque hacia adelante. Costero por Javi. Pero a mí merece menos la pena por esto que te digo. Porque tengo que descartar dos cartas en vez de una para disparar. Y solo voy a poder matar uno. O a mí también. Yo tengo siete normalmente de puntería cuando me reponga, ¿sabes? Bueno, ahora mismo tengo cinco. Todavía no me voy a dar. Claro, yo tengo cinco. Este coste de dos son de mi mano. No, no. Este coste de dos son de aquí al descarte. Ah, ahora de allí pasan aquí. Qué maravilla. Bueno, si la puedes utilizar hasta cuando sea mi turno. Espérate y cuando llegue el momento repongo esto y ya está. Vale. Venga, le toca a Hilde. A ver, porque tú has acabado a Gorman. Tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Gorman, me lo digo. Y tiene... Oye, la granada no la utilizaste, Hilde. Sí. ¿Y qué hace ahí, tío? Bueno, nada moda por eso de que estaba agotada ahí. Pensaba que tenía más. ¿Se descarta o se agota? No, se agota. No lo sé, ¿le, no? No, se descarta. Se descarta, yo creo, sí. Ese tipo para activar dice que mueve dos casillas. Bueno, no tiene... A cuatro distancias tienes a este. ¿Qué? Eh... Veis, veis, para, ese. Para, dispara. ¿Cuántos dados te doy? ¿Uno? ¿Cuántas balas tienes? Agota dos cartas. ¿En qué rango está? En el seis, ¿no? Está en el seis, sí. Vale. Estamos con eso, pero van a venir aquí los que han entrado y no van a despedir. Van a venir los del carrito de helado. El coche escoba, verás. Yo decía de correr. Aquí hay que correr. Tengo que estar más cerca, porque tengo que estar a distancia. Entonces, he movido tres. Un, dos, tres. Me voy hasta aquí. Aquí hago cajarro. Vale. Que esté hasta dos casillas son menos de este personaje. Enseña visión. Tira por cada figura. Una, una, venga. Acierta con siete humedos. Vale. Pues venga, muerto. Vale. Ok, pero... Te veste. Y aquí hay tres. Joder. No le guardes, Javi. No. Vale, después dispararon un lanzallamas, que es lo que he disparado. Revela una carta. No hay para revelar, ¿no? O se revelan de ahí. O sea, esta y va debajo. Venga, revela carta, lomo. Revela. Esta amarilla. Dice, recicla dos cartas y robo una carta de resistencia. Pues recicla dos. Las pones debajo, luego las barajas y ponen arriba. Bueno, como quieras. No, no, no. Recicla, es que vuelve a la otra. Y me da sola. Estoy mirando por sacar suelo de reciclar. Vamos, recicla, es que es eso, tío. Igual que descansar. Vale, ¿más cosas? Ya está. Me toca entonces, ¿no? O sea, que yo tengo aquí a esta gente, pero... Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. A ver, yo tengo que avanzar cinco. Lombo, si me haces eso, puedo avanzar dos veces y atacar. Pues venga. Gasto estas dos. Y me sacas el evento ese. Hacemos el evento ese. El evento de prisa, efectivamente. Con lo cual, voy a avanzar diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Se va a pilar con la niña y no me ha jodido a todos. Pero sí, es que es lo que tenía que hacer, tío. Pero es que le falta uno. Tengo que reponer esto porque no me acuerdo. Siete. Y... Hay que sacrificarse. Claro, hay que sacrificarse por la niña. Por la causa, por el equipo. Por la niña repelente. Y ahora tiro aquí daditos, ¿no? Vamos a... No sé si atacar a esto o a ese, tío. Es que estos son más. Bueno, no. A este porque le quito una activación. Claro, es que el veces te lo cargas. Primero a ese porque solo tengo además un tiro. Siete o menos. Un ocho. Muy bien. No hay re-robs aquí. Al activar, recicla dos cartas de resistencia y robo una carta, perdón. Reciclo dos. No va a ir nada. Vale, vale. Pues muy bien, ¿no? Una vez por tú no puedes agotar una carta para elegir un personaje a cuatro casillas o menos de Ripley. Y ese personaje vuelve a tirar una tirada de defensa. No. Pues pinta mal, ¿eh? Porque me van a reventar ahora. Bueno, voy a... Esto es acción gratuita. Voy a utilizar esta, la bengala. Que dice... Puedes descartar esta carta para mirar las cuatro primeras cartas del mazo de rastreo de movimiento. Puedes poner una de esas cartas debajo del mazo de rastreo de movimiento. Vuelve a poner el resto de cartas encima del mazo en cualquier orden. Así que las coloco. Vale. Voy a poner lo que esté más lejos, claro. ¿Esto qué es? El cuatro. Vaya. El dos es el que me estor... Bueno, una falsa alarma. Esta se queda. Tengo un uno, un cuatro y un tres. Si me muerdo... El tres va bien. Un uno, un cuatro... Un uno, no. El cuatro no, tío. Que el cuatro sale por aquí. Así que ponemos el cuatro abajo. El uno. Dejo el uno y el tres que salgan por detrás. Esta va abajo. Y estas, como en cualquier orden, pues yo qué sé. Cada persona... Da igual, si hay que sacar tres cartas. Son las que nos piden. Los jugadores deben retirar una ficha de barricada. Si no, poner otro blip. Vale, poner ahí. Da igual. Si las tres no las vamos a comer, ¿no? Sí. Vale, pues... Por mi parte creo que... No puedo hacer nada más. Espérate. Esta era la que he sacado aquí. Este va aquí. Yo te creo, tío. Y si no, tú nomás. Vale. Javi, ¿tú qué hiciste, tío? Fiste el primero. Pues le toca a Nut, ¿no? Sí. Hostias. A ver dónde la ponemos ahora. Ella se puede mover diez. Pero... No hay alguien que va nada por el primero que pillan, ¿no? Sí. En verdad... Da igual que la tumbe. El caso es que cuando la tumbe, al turno siguiente... Mata al alien para que es elemante y coja. La metemos aquí, tío. ¿Para qué? ¿Para ser mejor aquí? No, porque le pillan. Tiene que mover el máximo, porque... Bueno, la pillan... La pillan si no te matan. Es que aunque la tumben... Da igual. Lo bueno es que no la... Ella podría llegar a... No, no. Ella no la tumban. Ella la mata. Ella no tiene el turno de... Ah, coño. Es que eso no sabía. Es que si mueve cinco... A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. El siguiente turno sí que llega a salir, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Pues ya está. Y si hay igual... Incluso es de aquí. De ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pues cinco y te descansa. Eso es. Y recicla cuatro. Estos ahora van a llegar hasta... 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 Aquellos... Aquellos... Nos han matado. Ya. Sim, sim. ¡Uh! Ojo. Pero es que llegan desde atrás a lo menos a la niña ahí. No. No. No lo mueven seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No hemos activado ya todos, ¿no? Vas a tener aquí y aquí todos los bichos. Puedes agotar dos cartas para mover un personaje que tenga la línea de visión, dos casillas en dirección hacia Nut. ¿Me puedo traer a alguien? Podríamos salvar a Gorman. Sí, ese... Si lo mueves no le pillan. Claro. Agotamos dos cartas y nos traemos a Gorman aquí. Dos cartas. Gracias por tu sacrificio, Vázquez. Era ya... Esto estaba... A ver. A ver. Llegó el momento. Ya está. Estos van a ir todos... Se van a parar todos aquí, ¿no? A ver. Claro. Hombre, a despedazarla entre todos, ¿no? ¿O qué pasa? El primero que llega es la come. El primero que llega es la come. Espera, 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 espera. ¿Puedo hacer... Si vas tirando para adelante y voy dejando gente atrás... Toma. Toma. Tres cartas. Vamos, muévete. Cada personaje puede moverse hasta dos... ¡Ojo! Hasta dos casillas. Los personajes marines que se muevan pueden robar una carta de resistencia. Vamos. Y agotas tres. Agotas tres. ¿Cuánto podemos adicionar? Dos casillas. ¿Cada marines? Uno y dos. Uno y dos. No, yo creo que me la... Y uno y dos. Te pilla igual. Me pilla igual. Si juegas es antes y mueves a él y se hubiese movido él... Se queda este aquí y este hace así. Pula. Sí. Ahí ya lo llega. Lo movemos al revés. Correcto. Ok. Vale. Pues... Nada. Cofitas. Nada. Detallitos. Esto se llama... Detallitos. Tú juegas el manual y lo exprime así. Nadie ha visto nada. Detallitos. Vale, venga. Empezamos con la fase de los aliens. Se activa los aliens. Venga, pues... A ver. Estos se mueven seis. ¿Cómo ves estos primero? Venga, mueve aquellos. Son seis. Uy. Uy, te has dejado uno. Ese se ha quedado. Y te lo mueve por el pasillo. Adiós. Estábamos corriendo. Pero mira, mira, mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Este viene aquí. Y un, dos, tres... Ahí en medio se queda. Ya está. Bueno. He repartido. Más o menos. Y ahora vamos con los que nos atacan. Bueno, en verdad esto... No, pues... Debería estar mejor aquí. Porque si no le pega a uno, le pega a otro, quizás. No, no. Le pega a él. No, yo ya por dejar el pasillo. Que nos estorbando. Básicamente. Si nos estorban. Bueno, bueno, bueno. Mira, mira. Mira, mira el pasillo. Ah, vale. Vamos a seguir. No sé, da igual. A ver. Mira. Yo Ripley... Antes disparé, ¿no? Tenía que haber agotado uno de estos. Estaba en seis. Vale, lo que tengo que hacer es... Fuego de supresión contra este. Entonces, con un seis o menos... Creo que se ve ahí. ¡Pamba! ¡Vamos! 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 Reventado. Yo, por mi parte... Libro. Toma ahí. Voy a bajarle uno. Que me ha bajado a cinco. Que bueno. Que Ripley en la protagonista. Que tiene que salgar. A cinco igualmente, ¿no? A cinco, a cinco. No, no, no. Ah, no. Tú no tienes fuego... Hostia. No tienes fuego de supresión. ¿Como que sí hay que tenerlo? Claro, no. Que tu arma es compleja. Entonces, tú no puedes disparar... ¿Por defecto? Joder, pues entonces que me ataque a mí, tío. Entonces tiene directamente ya que... Pero bueno, me deja... Cuerpo a cuerpo, va. Es defensa. Pero bueno, tengo aquí alguna cosita para salvarte. Venga. Tira defensa. Tienes que sacar... Venga, saca un tres y ya está. No te compliques. Ya está. Uno ocho. Venga, uno ocho. Vale, pues ha fallado. Pues, Lombo. Utilice el evento de... Ahora ya me siento más seguro. Vuelve a tirar una tirada de defensa fallida. Agota una. Agota. Vale, esta va... Venga, ahora lo suyo es... Lo suyo es que saco tres. ¡Un dos! ¡Oye! Toma. Bueno, bueno. Ah, que un dos y uno no mata uno, ¿verdad? Listo. Hay que seguir. Sí, sí. Seguen atacando, tío. No jodas. ¿A cada uno tira una vez? No se joder. Espera, espera. Si este personaje fuera una tirada de defensa revela una carta. A ver. Una estrella. No va a pasar nada, seguro. Vale, vuelvo a tirar esa ahí, tira la defensa. Vamos, vamos. Otro dos, venga. Un cinco. No, tranquilo. Espera, espera. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Porque... ¡Uy! Es verdad, cinco. No, 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 no. Una estrella. Que se defiende. Se defiende, que es cinco. No le mata, pero se defiende. Le queda un ataque, ¿vale? Tira. El último. Un siete. Tranquilo. Que tengo a Ripley. Pero tiene esta, que esta es una estrella. Pero que... Pero esa era utilizada, ¿no? La del equipo. Sí, pero lo que pasa es que como no... Mientras que no la agote... Ah, vale, vale. Y es que tengo dos igual. Vale, saca. Una estrella. Pues entonces vuelve a retirar, ¿no? Otra vez. Un seis. Un seis. Vale, ahora sí. Ripley. Una vez por turno, puedes agotar una carta para elegir un personaje de cuatro casi o menos y repite la tirada. Me agotó una carta. Y ahora ya... No había nada que hacer. Vale, ya, Guillo. Muérete ya, Guillo. No había nada que hacer. Pezado, pichos. Chío. Bueno, pues ya está. Bueno, a mí le quito del medio el tracto este, ¿no? Vale. Ahora los blips. Vamos a ver. Tiramos... Solo y este, tío. ¿Dónde está el dado que no se nos ha dejado? El dado este. Bueno, se está hecho. Tres, tío. Ha sido cuatro. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Estaba cerrando la cuenta, ¿eh? No, pasa nada. Vale, y ahora sacamos las cositas que hemos visto antes. Uno era el fallo. Una falsa de arma. Vale. Otra. Dos blips en el tres, allí al fondo. A tomar el poco. Y cada... Eso es. Cada personaje que esté en línea de visión... Nada. Y nada. Fuera. Espera, espera, espera. No, no es eso. Cada personaje que esté en línea de visión de uno o más aliens debe descartar una carta. Todos. Ah, bueno. ¿Es que tengo que descartar una mierda la que tenga aquí? Descartar, descartar. Ah, sin problema. Vale. Y el último... La última... Esta iba al uno. Al uno. ¿Cuántos? Uno. Los jugadores deben retirar una ficha de barricada que esté en juego o colocar un segundo blips y colocar otro. Y darle la vuelta a los dos. Ponle en este lado. Eso es, perfecto. No, así vale. Yo creo... Sí que tiene una visión. Sí, sí. Sí que tiene. Sí que tiene. Sí, sí. Da la vuelta. Bueno, así sí ya no llega todo más posible. Vamos allá. Es que se mueve la mesa, tío. Yo sé. Y ya está. Pues que empiece Ripley. Sí, empieza tu Ripley y que la niña se vaya. Aquí hay que salir por pat. Ya está. Sí, ya está hecho. Si no hace falta hacer más. No hace falta. Hombre, a ver cuánto nos podemos llegar a salvar, pero... Vosotros llegáis a salir. No. Porque hay que salir dos con la niña. Yo llevo ocho. Yo no llevo dos. Ah, dos. Claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta aquí. Yo si se carga este... Bueno, el fútbol este... No, no, porque... Tío. Vale. Espérate un segundo. Lo podemos hacer. Mira. Si me quito yo de aquí en medio... Lo que pasa es que me voy, me voy, ¿no? Tú vete. Me voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Yo ya me salgo, ¿vale? Y ahora... El tema es que... Como vas... Te tienes que quedar en línea de visión. Ah, no, pero vas hacia ella, tío. No. No... No sales en este turno. Hay que aguantar otro... Tenéis que aguantar otro turno. Y yo no puedo ayudaros porque entonces no salgo. O si queréis me quedo ahí. No, quédate, claro. A ver, quédate fuera. Digamos que sin salir. Porque yo me quedo a uno. Me quedo a uno. ¿Vale? Y disparo a este con la suda. Lo que pasa es que como salgan ahí... Te la come con papas. Traca atrás. Traca atrás. Bueno. Porque vamos a estar así, así, sí o sí. Claro, sí. Sal. Cargate a este para que se se pueda levantar. Sal, salte. Yo pensé aquí uno fuera. Salte. Uno menos. Me salgo y Nud se va a salir, ¿sabes? Sí, es muy claro. Tenemos que salir alguno de nosotros. A ver, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro y cinco justo. Sí, lo dejamos medio. Ya está. Pues nada, yo me he ido. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! A ver, antes de irme... ¿Quién tiene más movimiento de los que quedamos? Yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro. A ver, si yo le manto... Si empiezo yo y me le... Mirad, a ver si tenéis alguna cosa que mueva. No, yo me no hace nada de mover. No, espérate. Al activar, perdona, recicla dos cartas y ruego una cara. Que has empezado ahora, pero tú ponte ahí. Bueno, Javi, yo tengo esta del evento, este de muevedor. Espérate. Eso. Si yo me cargo a este, Javi se levanta, ¿no? No, soy yo. No, sí. No, pero en su turno, sí. Pero eso ya es toda la acción. Es toda la acción, sí. O sea, ya no hacen más. Ya no hacen más. Yo tengo aquí una de que... Bueno, pero aguanta que venga esto si se lo... Con dos más no salimos. Sí, con dos más sí salimos. Uno, dos, tres, cuatro, te quedas. ¡Oh, no me jodas! Y no hay nada por ahí. Vaya, no. Y no tenemos carta de levantarle a él, ¿no? A ver, yo tengo aquí una que si sale X, realizo una acción de apuntes. Robo una carta, ¿no? Robo una carta que puede salir algo. Es un milagro. Lo mejor es con mobile que ese se pueda levantar. O sea, que no vas al tío. Tú pídate. Empiezo yo. Empiezo yo. Se levanta y que estos cuando lleguen se paren en él. Empiezo yo. Tú pidas. Con lo cual, venga, yo esto lo pongo en siete. Al activar, recicla dos cartas y robo una. Por si acaso, recicla. Una de esas dos es la que me das. A ver. Mira a ver. Uh, evento. Espérate, a ver. La de vuelve tirando a tirada de defensa fallida. No. Pero bueno. Entonces, yo ya me puedo pirar. Pues pírate. Bueno, me voy. Y listo. Javi. Todo bien. Corre. A ver. No, no. Al principio, Javi. Claro, es que la he perdido la esperanza. Rebe. Pero primero sería esto, ¿no? Pone esta carta sobre tu personaje. Cada vez que este personaje se active, rever una carta. Claro, al activar dice esto. Digo por si me da una carta. Bueno, primero esto, venga. Dale. Una estrella. Agota cuatro cartas. Cuatro descartes. Vale. Ahora haz la otra, Javi. Realiza la, eh, al activar, rever una carta, que la descartas también y ves lo que sale. Bueno, aquí revela, ¿no? La tiraría debajo. Sí, para abajo, perdón. Que aquí reciclo una carta y robo una carta. Vale. Esa abajo. Una para allá y una para mí. Eso es. Ahí está. Evento, mira. Coño, mira. Levanta cualquier personaje de derribado. Vamos, vamos, no, no te lo crees. Ya está, no te lo crees. Y vale cero. Y vale cero. Hace el evento, pero escucha, no, 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 que lee, lee, lee. Revela una carta. Ah, coño, revela una carta, vale, es verdad. Un casco. A ver, ajusta el día de puntería. Venga, ya no me jodas. Ya no me jodas. Agota, agota. Revela ahí abajo y vuelve arriba. Vale, sí. Vaya mierda. No, pues entonces este sigue, sigue caído. Ah, está bueno. Bueno, esto aquí no pone... Bueno, sí, sí, cada vez que se utiliza... Esta va aquí, ¿no? Sí. Encima de la carta. Encima. Bueno, no está mal. ¿Alguien tiene que ir para robar? Cada persona submarina puede usar una carta de resistencia. Es que sí. Hostia puta. La resistencia es solo hay una. Ah, claro, la verdad que está esa. Pero puedes hacer algo que agote cartas peor. A lo mejor... Un reciclo. O que recicle. O que reciclas. Es que si descalzo, reciclas. Pero para reciclar hay que descansar y te conviene correr. No, pero a ver, si la cosa es... Volve a robar esta y jugártela. Para levantarse y que se pide. Vale, yo creo que correr ya y salir... Correr... Ya estamos para correr. Ya está, venga. Ah, bueno, espérate. Ah, bueno, esto nada. Esto ya... Tengo dos acciones, ¿no? De correr. Sí, sí, sí. Bueno, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ya está. Ponte así que te va a ganar. Bueno, esto lo hago también entonces. Vale. La de escuadrón de tipos duros es... Sí, jodala. Agota dos... Bueno, agotas una y otra va al descarte. Y esa va agotada. Esta va aquí, ¿no? Y claro, y de aquí... No, 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 va arriba, longo. Va aquí, longo. Y esta va... Bueno, pues entonces se supone que la descartaría de aquí. Claro. No, no, la primera es la que está allí. Ah, vale. Agotadas. Vale, vale, vale. Y luego la misma es la que se va al descarte. Eso es. Ah, vale. Eso es. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es la quita? ¿Y mover dos? Pero todos los marines. Todos los marines moviendo. Pues tú. Bueno, no, otra vez lo mismo. Hay que revelar una, coño. Es que esto no es elegir. A ver. Vale, es tres. Joder, mira. Ahora sí. Mueve dos. Mueve dos. Y no hay más marines, amigos. Tú no sabes tampoco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. No, tío. No. Pues nada. Venga, dale. Pero ponte, tío. Sí, ponte. Ponte ahí. Ponte ahí. Ponte ahí. Uno, dos, tres. Ya está, ya está. Vete, vete, vete. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego, ya estamos todos activados, ¿no? La niña. A este se le llevan, ¿no? A este se le llevan, sí. Y esta se va. Se va. Con lo cual, la niña se va. Y ya, pues, es aguantar lo que viene. O sea, que ya nada. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, hasta aquí. El otro detrás, ahora sigue el mismo. Ya está. No, ahora el problema es lo que salga aquí. Pero claro, si sale uno, se va a tirar por uno de los dos, no por los dos. Claro, claro. Entonces está hecho ya, digamos. Sí, sí, sí. A ver, esto es lo suyo, es moverlo en el orden de los que estén. En el uno. Ahí está, empezamos por el uno. Exactamente, a ver. Uno, dos, tres y cuatro. No hay línea de visión. En el S4, el tres. El tres. Dos. Dos. Uno, dos y uno, dos. Ahí está. Ahora va a salir un seis. En el cuatro. ¡Eh, vamos! Vamos, venga. Pero hay línea de visión, línea de visión, dos. Bueno, pero eso es lo suyo y hace la... Sí, porque es más corregido, sino porque tiene razón, vamos. No, pero es verdad. Ah, es que no, que lo pones tú como te venga bien, pues lo suyo es ponerlo en orden. Venga, y ahora los que salen en cada sitio, ¿no? ¿Qué dices? No, ahora estos, ahora estos. Quita, quita. A ver, primera carta. Son tres cartas, ¿vale? Tres. Uno en el dos. A ver, esto se contaba con ello. En el dos. Dale la vuelta. ¡Odio! Ahí hay un muerto. Bueno, ahí hay un muerto. A ver. Escúchame, que me pega a mí. Da igual. No, no da igual, porque yo me puedo quedar... Si este blip no se coloca en un punto de aparición dentro de la ni misión de un personaje, se mueve cuatro. Vale, bueno, sí. Siguiente carta. Tres. Oh, dos al tres. Pues mira, toma esto dos. Vale, 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 ya. Ahí. Los jugadores deben elegir entre agotar cuatro cartas o colocar un blip más en el punto de aparición. Bueno, pon cien. Allí, inquieto, todos los blips. Y el último, el último, vamos, vamos. A ver. Venga, esto es fang. Fang no salen en el dos. Los jugadores deben retirar una ficha de barricada que esté en el juego o colocar un segundo blip en el punto de aparición. No pasa nada. Porque lo ponemos aquí. Como detrás, 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 detrás. Uno aquí y otro aquí. Vale, ya está. Si no hay barricada. Pero da igual. A ver, problema. Bueno, a ver, eso tú sabes. Eso habría que leer cómo tiene que salir. Madre mía. O sea, ya no es. Me estamos haciendo el manual y me estamos haciendo el guau. Lo importante es pasárselo bien. Venga. Vale, vale. A ver. Igual, con todo, robar cartel movimiento, fase final. Creo que no hay nada. Pasaremos ronda 6. Y ahora, pues, los marines. Escapáis. Uis, uis. Pero vamos a ver. Este no le pegan del tirón por salir al lado. No. No, porque no es la fase de activación de los aliens, ¿no? Bueno, entonces ya sí. Entonces ya sí. Escapamos, tío. Y se salva el sucio de Gorman. Bueno. Bueno, sí, da igual porque... A ver, aquí hay que... Ripley. Una acción tenía yo, seguro. Y Nude. ¿Vale? Así que, bueno. No estaba mal. No estaba mal. Podríamos haberlo pasado mucho peor. ¿Solo han muerto cuántos? Dos. No, tres. 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 Tres han muerto tres. No, oye. Pero yo no esperaba pasar del segundo turno. Bueno, bueno. Hasta bien, hasta bien. Partida. Y hasta aquí la partida que hemos jugado a Aliens. Otro glorioso día en el cuerpo. Como siempre, esperamos que os haya gustado la partida. Dadle like. Suscribíos. Dejad los comentarios. Activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. O no. Hasta luego. Práctica arregüey.